¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bandolero y bienvenidos a Brook, de Investigator Demo. Le vamos a echar un vistacillo a su juego de aventura, con una extensa narrativa que mezcla acción e investigación de maneras nunca vistas. ¿Serás más de pensar o pelear? En un mundo ligeramente ciberpunk futurista, donde los animales han reemplazado a los humanos y aquellos privilegiados viven en una cúpula, protegidos de la polución, mientras otros luchan fuera para sobrevivir. Brook, un detective privado y boxeador retirado, vive con Graf, el hijo de su difunta esposa. Aunque nunca se pudo dilucidar su accidente, una serie de eventos pueden aportar luz a un evento incluso más trágico, uno que se relaciona con su propia existencia. ¿Serán capaces de soportar la amenaza de este mundo corrupto y afrontar su propio destino? Bueno, vamos a ver. Partida nueva, ¿de acuerdo? Ahí cargar, luego pelea rápida, ahí los créditos y luego las opciones. Venga, partida nueva. Texto completamente traducido en español, ¿de acuerdo? Resuelve puzlas con tu astucia o con tus puños. Vamos a ver. Normal, yo creo, ¿no? Después la historia, ¿vale? Una aventura gráfica normal, acción fácil más opción para saltarse a las paledas. Luego aquí una mezcla de aventura y acción. Y aquí un desafío. Venga, vamos a darle a la norma. Aquí a nuestro amigo Brock. ¿De acuerdo? Toma decisiones que influirán en el juego o la historia. Modo fácil. Ok. Sube de nivel. Combina pistas para descubrir la verdad, pistas en el juego, dos personajes controlables. Cambia en cualquier momento. De 15 a 20 horas de juego. Solo para tu primera partida. Múltiples finales, par de bloquear. Con base de los personajes, más de 23.000 líneas de diálogo. Madre mía, pues sí que no va a manchar de leer aquí. Incluye un libro de arte, 60 páginas, gratuito. Ok. Pues estupendo. Vamos a ver. Nos cuenta aquí nuestro amigo detective. ¡Fuego! ¿Dónde estoy? Problemas. Mejor que salga de aquí, ¡y rápido! Nueva Brock. Y pulsa aquí para interactuar. A ver qué hacemos aquí. No tengo ni idea. Fuego. Vale, no tengo ni idea de qué ha pasado, pero mejor me alejo de ese fuego. Hombre. No te quieras quemar. Ah, vale. Este no hace, ¿no? Ah, sí. También. Vale. Marco. Una especie de aventura gráfica también. Qué raro. ¿Qué se supone que representa esto? Vale. No pone nada más que atrás. Bueno. A ver, el otro, el patito este. El juguete. El juguete. Me suena bastante. De alguna forma. El ramo de flores. Me pregunto para quién serán. Que no parece entretenido, ¿no? Vamos a ver. Vamos a echarle un vistacillo. Vamos a darle una oportunidad, ¿no? Ok. Perfecto. Estamos por aquí. Puerta principal, yo creo. Aquí no hacemos más nada. Ah, hay un botón. Vale. Esos no son los servicios de voz de los que están de moda. Solo pulsa el botón y pregunta lo que quiera. ¿Cómo sirio o qué? ¡Oh! ¿Qué está pasando con la electricidad? Ya lleváis un medio colgante de yin yang. Ok, lo hemos pulsado. Toma la manta. Decorativa. ¿Qué manta? Ventana. Yo no veo manta decorativa por ningún lado. Ah, esta. Vale, vale. Manta decorativa, creo. Parece sólida. Debo de pillármela. Pues tenemos una mantita para salir del fuego, ¿vale? A ver el inventario. Vale. Ok. Usa el objeto con X. ¿Ya le he dado o no? A ver, está allí arriba. Manta, vale. Ya le he dado. Supongo que habría que irnos por aquí por la puerta. Combina estos dos. No, dice. Ah, vale. Porque será para tapar algo, ¿no? Vale, equipamos la manta. A ver, por aquí. Por el fuego este. Sí. Ahí está. Funcionando. Pero no parece que vaya a durar mucho. Pulsar esa puerta. Atrapado. Ábrete paso. Hace el modo de acción. Pulse el triángulo para cambiar el modo de acción. Bro, estará listo para pelear y romper cosas. Cambiar el modo de acción. Hace un triángulo y pego un puñetazo con cuadro. Toma. Ahí le hemos quitado la vida. Vámonos. Vale. De vez en cuando hay que pasar al modo de acción. Un robot. Un tribot. Un titarea. Como el Cosworth. El Fallout. Vamos a encenderlo. Nada. ¿Se le ha agotado la batería? Hay que buscar una batería por ahí ahora. A ver. Aparato. Si no me equivoco, eso es un... Conoce... Aparato holográfico multimedia para ver todos tus programas favoritos. Y Davis, mientras... Durante ahora es la comodidad de tu casa. Ok. Obviamente no funciona. Vale. A ver este. El robot. Otro tribot. Te parece que está un poquito mejor, ¿no? A ver. No funciona. Están rotos. Está chulo, ¿eh? Un carismático del personaje este, el Brock. Ya se ve yo que estos son tractos inservibles. Qué mal. Podrían haber ayudado a apagar el fuego. Bueno. A ver. Puerta. Y alrededor de la habitación. Aquí hay mucho fuego y ya está. Yo no veo más nada más que la cama esta. A ver. Errada. Y está en una pieza. No creo que pueda romper esta. El dormitorio. No. No se vuelve. Estoy bastante seguro de que está controlada por la red. No hay acceso externo. Siempre he estado en contra de estos sistemas de seguridad. No le gusta la tecnología. 100% seguro. Hasta que te quedas encerrado en un incendio, claro. Es gracioso. A ver, a ver lo que hacemos. No tengo ni idea para qué arreglar esto, tío. Ah, mira. Bienvenido. Diantres. Usuario no identificado. Por favor, facilite su nombre y función. Bandolero. Que no, que soy bandolero bueno, hombre. Madre mía, que no me han arrestado. No soy un ladrón. Cabeza buque. Y no, cabeza buque. ¿Y no se te ocurra? ¿Y no se te ocurre que tienes mejores cosas de las que ocuparte? Como el incendio. Actitud inapropiada detectada. Petición para aplicar una eliminación. Buscando la base de datos. Está inalcanzable. Acción más oportuna según los datos locales. Neutralizar al individuo a toda costa. Ese trastro está loco. No tiene sentido razonar con estas cosas. Por favor, no interrumpa el proceso de destrucción. Aquí viene. A luchar. Toma, que también pegó. Saltito. Te reviento. Eliminado. Me alegra de que era el único robot loco que había. Vale. Ah, va aquí para cubrirlo y todo. Detrás no, eh. El viento ahí a los dos. Toma. Quédate uno y una más. Cuidado. Cuidado. Vale. Aventado. Guay. Parece que este era el último. Acabo de abrir una puerta. Saltar peleas. Esta pelea no ha sido muy difícil, pero quién sabe qué pasará luego. Si estás teniendo problemas, consideres saltar la pelea manteniendo el pan de start por un segundo, ¿vale? Le da la opción de saltar las peleas. También puedes saltar escenas de acción y Q3 con este botón cuando aparezca. No hay penalización para saltarlas, pero igual, ¿qué harás intentarlas al menos una vez? Claro, por lo menos hacerla, ¿de acuerdo? Está bien. Dice que se ha abierto una puerta, no sé cuál es. ¿Cuándo funciona? ¿Bano? No. Espero que me pueda aguantar un poco más. Vale, esto ya lo hemos... Vea, el dormitorio. Uf, mucho humo, chavales. Vamos a ahogar, ¿eh? Necesito encontrar una manera de salir de aquí y rápido. No es más ahí de lo que parece. Primero colócate en el modo de acción. Luego pulsar aquí para saltar. Antes una dirección para moverte mientras saltas. Puedes saltar sobre muchos de los elementos en las salas que vas a investigar. No te olvides de esta habilidad cuando un objeto parezca estar fuera de tu alcance. Vale. Cambia el modo de acción. Ojo, que tenemos aquí. A ver. ¿Culpable? Aquí. ¡Lia! ¡Guanta! ¡Yo estoy aquí! ¿Eres tú? ¡No hables! ¡Te vas a agotar! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡Ipsofacto! ¡Oh, pobrecita Lía! ¡No hace falta! ¿Por qué dices eso? ¿Sabes por qué? Yo... ¿Esta será la mujer, tío? Bueno, hablaban ahí en el principio. No... No sé qué ha pasado. ¿Lia? ¡Lia! ¡Se ha desmayado! ¡Tengo que sacarla! ¡Rápido! ¡Quickly! ¡Aquí está! ¡Está debajo del mueble! ¡Despierta! ¡Es inútil! ¡La pierna está atrapada! ¡Tengo que sacarla de aquí! ¡Venga, vemos! ¡Mueble derrumbado! ¡Vamos con tu fuerza! ¿Cómo que no? ¡Pesada! ¡Necesito una herramienta para mover el mueble! ¡Vamos a ver! ¿Y qué herramienta cogemos, tío? Vitrina. Diploma, algunos premios. Descubrimiento médico del año. ¿Son de lía? ¿Por qué no me puedo acordar? Está la cosa chunga. A ver. Toma ahí, vitrina. A ver si sacamos algo por aquí. Presiona el trofeo. Pastilla. Bueno, no sé cuál es. ¡Aquí! Quizás esa barra de metal. Ahí está. Una barra de metal. Ok. A ver. Me ayudamos a mover los muebles, ¿vale? No me quería poner el... La barra. Ahí. La tenemos. ¡Mueble derrumbado! Muy pesada. Tengo que... ¡Ah! No tengo suficiente fuerza. Toda culpa tuya. ¿Qué? ¿Asesino? Tía. ¿Qué estás diciendo? Te acabo de encontrar. Vas a salir de esta. Lo prometo. Mentiroso. Me has matado. Me has matado. Me has matado. ¡Para! ¿Sabes que nunca haría algo así? Inútil. ¡Pedigroso! ¿Cómo puedes mentirle a todos? Incluso a ti mismo. ¡Para! ¡Por favor! No eres tú misma. No debería haber confiado en ti. Mi hijo no está seguro contigo. No es cierto. Yo... Estoy cuidando bien de él. Espera. Algo no va bien. ¿Dónde está? Criminal. Condenado. Yo... Tengo que concentrarme. Para sacarte de aquí. Un momento. Voy a intentarlo otra vez. Está empezado. Se ve que no podemos. Lo siento. Te quiero. Pero no tengo suficiente fuerza. Qué raro, ¿no? El pedazo... El cocodrilo ahí. O debería haber sabido. ¿Qué está pasando? Te conseguiré ayuda. No te muevas. Pues claro. Yendo, como siempre. No lo hago, pero... Serás juzgado por tus pecados. No. 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 El suelo. Se está derrumbando todo. Estaré... Me quedaré aquí contigo. Hasta el final. Mentiroso. Me dejaste sola. No. Yo no. Nunca me olvidaré. Nunca me olvidaré. Qué raro. Eso no está bien traducido. Nunca te olvidaré. Será. Yo qué sé. Nunca me olvidaré. No... No pega. Nunca te perdonaré. Eso sí. No. No. Nunca te olvidaré. Nunca te perdonaré. Me parece como una pesadilla, ¿vale? Sí, sí. Tiene toda la pinta. Buenos días. Vale. Tenemos aquí un osito, parece, o algo. Un gatito. Otra pesadilla, ¿eh? Supongo. Alguien te ha llamado antes. ¿Quién? ¿Cómo voy a saberlo? Mira tu móvil. Claro. Ostras. Visita al cliente. ¡Guau! Se ha llamado. ¿Y del mismo tío? Mejor le llamo ya. Parece del trabajo. Vale. Nuestro menú. Vale. El inventario para guardar, las opciones y todo. Ah, vale. Si no cogen el teléfono, ¿qué pasa? Parece policía o algo. Sí, parece un puma. Ah, por fin. Pensaba que nunca respondería. Sí, lo siento. Tenía asuntos personales. Así que cuénteme. ¿Su nombre es Sim? ¿Necesita mi servicio? Pues claro que sí. Es usted mi última esperanza. Por favor, venga a mi apartamento. Le he enviado a la dirección. Espere. No me va a contar. No hay tiempo. Y la línea podría estar pinchada. Prisa. Quickly. ¿Por qué tendré solo clientes raros? Mejor me voy preparando. Vale. Vamos a ver. Capítulo 1. Tras la frontera. Vale, aquí hay instrumento musical. ¿Quién no le pega? Ah, ucha. Planta. Se le puso el cuadrado. Me sale todo esto. Todo el nombre. Frigorífico. Lupa. Vaso con fruta. Plata. Vale. Me sale todo. Ok. Y graf. Y si cambio. Toma. Me voy a reventar. El saco de goceo. Salto patada. Toma. Ayuken. Toma. Me ha salido un ayuke. No, a la mesa no. Vale. Toma. Perincia por 5. Vaya patada está hecho. Hemos reventado ahí el saco. Tal vez debería ponerlo donde estaba. ¡Claro, hombre! Ahí está. No pasaba nada. Instrumento musical. Un katsu. Solía tocarlo cuando era más joven. Frigorífico, ¿vale? No queda nada. Algunos puntos de interés están demasiado cerca. No puedes seleccionar el que quieres. Usa la cruceta para cambiar de uno a otro. También puedes usar el R para moverte a un punto libremente. Vale. A ver, la cruceta, vale, vale. Bebida, queso. Y abajo que había... Anuncio. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de papel? Sí. Es un anuncio. Debe haber venido con la comida que compramos. Un anuncio. Vale, aquí un código QR o algo. Ok. El móvil de Brock tiene ganas de anuncio. Hay tres anuncios que encontrar en cada ubicación. Usalos para conseguir pistas cuando no sepas qué hacer. Vale. ¿Eh? Que recorre el anuncio. Eso de cabra. Lo compré para Graf. Me niego a comer algo producido por el cuerpo de otra persona. Qué asco. Ay, qué gracioso. Bebida. Ah, ya me acuerdo. Alguien me pagó con esta bebida energética. ¿Me la llevo? Igualmente se va por el camino. Elio concentrado para aún más energía. Incrementa la fuerza por 30 segundos. Vida energética. Helios. Bueno, parece que el que eso no lo quiere. Fotografía. Ok. Vale. Una osita, parece. ¿Puedo pedirle la osita? No encuentro el sentido de estas pasadillas. No pasó así. Yo no estuve allí. Vale. La foto que me queda. Estamos felices juntos. Incluso si fue una vida corta. Vale. Puedes saltar. Una vez que ya están leídos, se pueden saltar. Vale. La lupa. ¿Qué clase detective sería sin una lupa? No es que se pueda decir alta tecnología. Pero así es como me gusta. Debería cogerla. Ok. Tenemos la lupita ahí con un más y un menos. Qué chula. Con luz y todo. Sí, sí, me gusta. Vaso con fruta. Pampalos. Esta fruta cuesta una fortuna. Esta llena de químicos. Pero prefiero comer comida real. Fruta fresca. Me parece una calabaza. Solo un 5% de pesticida. Recupera el 25% de la vida. Dejaré el otro para Graff. Ya sabes que no me gustan. Pero tienes que comer cosas sólidas. No puedes vivir de refresco. Digo, no puedo. Ok. Ahora hablamos con el Graff otra vez. Autolimpieza. ¿Qué le pasa al tribo de autolimpieza? Ni idea. Lleva así pillado desde la mañana. Igual debería... ¡Ay! Me dio. Me ha quitado vida, ¿eh? Esa cosa me ha electrocutado. Vaya. Parece que hoy nos quedamos en casa. Posible. Necesito librarme de él. Salir. Bueno. Plátano. ¿Qué? ¿Ya? No lo hice ayer. Vale, hay que fregar los platos. No, la última semana. Tío, el tiempo vuela. A ver. No hay más nada, ¿no? Los platos ya está. Ropa. No sé, es un desastre, pero tengo que estar un brado. Ah, esto ahora mismo. Tengo que aprovechar todo el espacio disponible. No recogeremos nada ni nada. No veo nada al dormitorio. A ver, el Graf. ¡Ey! ¿Cómo va eso? ¿No tienes cosas que hacer? No me hagas mucho caso. Pero solo quiero hablar un poco antes de irme. Venga. ¿Qué pasa? Vamos a hablar con Graf, ¿vale? Pensar. Atrás. Mostrar el objeto. Un colegio. ¿Cómo te va todo? Estoy bien. ¿Estás seguro? No parece muy... He dicho que estoy bien. ¿Los pillas? La cara que pone el pobre Brock. Vale. Está estresado. ¿Cómo es que no estás en el colegio? ¿Es decir, centro de conciencia? Como sea. A mis tiempos lo llamamos colegio. Empieza a las 10. Mi profesor de cogestión se rompió el tobillo. No tiene un meditribot. ¿Te lo puedes creer? Nosotros tampoco. Sí, pero... Eso es solo porque ahora es más pobre que un brindis de agua. Los profesores son unos drummers. Sí, un grupo de arrogantes amiguetes que no pueden mover un dedo sin un sirviente que les ayude. Y aún así te casaste con una. Cierto, tu madre era diferente. ¿Vale? Pensad. He estado cuidando a Adel de que su madre murió hace 5 años. Difícil de creer que se haya pasado tanto. He estado tan preocupado de llegar al final de mes que no le he visto qué hacer. Vale. ¿Enseñamos los datos? Dinero. A ver, el apartamento, la lupa, el pendiente... ¿Quieres algo de dinero? Claro. Sabes que mi cuenta es limitada. Prefiero que me lo des directamente en vez de preguntarle a una inteligencia artificial por algo. Vamos a darle 3 unidades, ¿no? 30 unidades. 30 unis. Bien. Gracias. ¿Vale? ¿Qué es esto? Es muy chulo. ¿No tienes un cliente esperándote? ¿Ego? ¿El pendiente? Esto era de tu madre. ¿Y? ¿Por qué me enseñas esto ahora? Bueno. Algún día será tuyo. Genial. Vale. Bueno. Yo creo que ya. Cuídate. Esto que lo reviento. ¡Ay! Me está quitando mucha vida. Un poquillo roto, ¿eh? No sé cómo arreglarlo. ¿Y las platas no se limpian? ¿A tu cuarto? Sí. A mi cuarto. Vale, vale. Pero tengo que limpiarla a ver. No, ya tenemos un tributo para eso. Cierto. Pero si está roto. ¿Ve qué? ¿Estás a nosotros? ¿Cómo salimos de aquí? Parece que se está muriendo. Poner una planta en un apartamento subterráneo no pareció ser una buena idea. Vale, pues está en una especie de búnker o algo. ¿Palo? ¿Y palo? Esto le pertenecía a mi abuelo. El padre no lo usaba para andar, pero me enseñó a pelear con él. Mira, pues tenemos un palo. Guay. No sé qué me voy a hacer, pero bueno. ¿Salir? Ah, vale, que está ahí la puerta. Ah, pero el bot de limpieza no me debe avanzar el pomo. Vale. A ver si le puede pegar en el palo o algo, ¿no? A ver, aquí tenemos otras cositas. Inventario, progreso. Visita al cliente. Vistas, publicidad. Apartamento de brú. Hemos cuido uno. Frigorífico. Aún no he encontrado, no he encontrado. Uno de tres. Habitación actual, uno de tres. A medida que aquí hay tres. Puedes coleccionar distintas partidas. Vale. Inover, genérico cero de siete, capítulo uno. Cero de veinte. Todos tus fracasos durante todas las partidas. No hay recompensa de conseguir todo lo que es Inover. Vale. Ahí está nuestro nivel. Punto de salud, ataque. Tiempo de ataque especial. Movimiento, repetir. Vale, cómodo ataque. Salto, que ya lo hemos hecho. Saltar. Y luego el cuadrado. Y para abajo también. Ok. Un montón. Engacho volador. Defensa. Cúbrete luego. Vale. Esquivar. Alternativa para correr. Corre luego. Coger objeto. Cooperación rápida. O el X más para arriba. O círculo alternativa para arriba. Armas rápidas, el L1. Guay. Y comida rápida, el R1. Cómodo de armas. Vale, vale. Pues tiene un montón, ¿no? Vale. Extra. Arte conceptual. 49. El fanart. Pon tu arte aquí. Ok. La música. Bueno. Aquí lo guardado. Guardado automático. Guardar. Lanura 1. Vale. Hemos guardado ahí ya. Ok. A ver si me voy a equivocar. Venga. A ver si me pongo el palo. Supongo. Aparta. Buena idea, pero... No quiero romper algo. Me tengo que poner en modo acción. Y luego darle fuerte. Vale. A ver. Vale, ahora sí. Lo siento, pequeñillo. Genial. ¿Quién va a limpiar ahora? No te preocupes. Haré que Shai lo arregle. Un robot de limpieza. El tanque está lleno. Ha pillado un montón de pelo. Eso es lo que ha causado el problema. No es culpa mía. No me mire así. Tiene marca en la cara, ¿no? Oh, no. No debería haberlo tocado. Ahora estoy cubierto de pelo de gato. Es un gato. Un felino, lo que yo decía antes. No sé qué clase de felino. No, pero... Pelo de gato. Madre mía. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Tengo yo el pelo de gato o qué? Pues sí, tío. Tengo pelo de gato. Vale. También tengo el robot, ¿eh? ¿Será bien ponerlo a funcionar o qué? Tengo 25 de dinero. Llamar 0. Mensaje 1. Vale. Vale, el del trabajo. Combinar objeto. Atascado. Consigue una pista. Pedir una pista. Para entrar en el centro básico, necesita meter un código. Sí, ya sé que tu cerebro es un queso gruller. Pero es que Sim te ha dado el código. 1 de 3. Vale, pone allí 568. No tengo ni idea. Vale. Estaría bien lavar los platos o algo, no sé. ¿Platos? No, no tiene tiempo para fregar este hombre. Vale. Más o con frutas. Hemos dicho que se lo iba a madear a este. Hablar con Gra, ya hemos hablado con él. Estaría bien, no sé, algo más, ¿no? Más pista o qué. Aquí no me va a dejar. No, se zapa afuera. Vale, no lo quiere. Y otra cosa no veo. Hemos cerrado. Vale. Cierra. Ahí. Me acuerdo. Vale, ¿pego otra vez a este? Vale. Super combo. Entrenamos. Oh my. 5 de experiencia. Voy a colgarlo otra vez, ¿no? No. Bien. Bien. Nos da la opción de colocarlo. O bien. Ya nos podemos ir, yo creo. A ver si nos deja. Apartamento. Apartamento. Vale. Sistema de correo. Por favor, confirme su identidad pulsando el panel táctil. Seguridad. Seguridad. Más y más seguridad. ¿Hace cuándo el mundo se ha vuelto tan complejo? Tienes correo. Me temía que fuera a decir eso. Vale. Ah, mira, puedo pulsar por aquí. Sí, sí. El panel táctil. Tu buzón ya está abierto. Sí. Pero no me lo da. A ver. Lo. Adorno. Bueno, buzón aquí. Mi mayor fuente de estrés. Factura, aviso de seguridad, nuevas leyes, publicidad. Vamos por ello de una vez. A ver lo que nos encontramos. ¿Solo una factura? Genial. Una factura. Nuevo objeto. Factura de la luz. ¿245 unis? Tiene que ser graf. Está siempre enfrente de pantalla. No le puedo culpar. No hay nada más interesante que hacer por aquí. Veamos. Otra carta. Por favor, tenga en cuenta que debido a numerosos intentos de fraude, el pago por teléfono ya no está disponible. ¿Qué? Todos los pagos deben de procesarse a través de terminales de tubo. Hasta dos días después de recibir la factura. Oh, genial. Voy a tener que encontrar uno de esos. Y lo más importante. ¿Cómo voy a encontrar tanta pasta en tan poco tiempo? Ok. Estoy leyendo ahí porque como está en inglés. ¿Eh? ¿La llamada? Cuide camino. He dicho que era urgente. Por favor, dese prisa. Ahora, yo aquí. Chachara. Dios, ¿qué le pasa a este tío? Nunca he tenido un cliente tan estresado antes. Ahí se me equivocó. No tiene buena pinta. Como es de Steve Braves, escribe todo tipo de cosas que considere importantes. Echale un ojo en el menú pistas. Algunas de ellas serán útiles para resolver el caso, pero otras no. Vale, la puerta de la ducha. Panel de trabajos. Pregunta lo que quieras para dar la bienvenida. Aquellos momentos en los que los drummers construyeron este sitio. No empiezo de tiempo. Así que los reciclamos para ser un tablón de anuncios. Mucho más sutil. Vamos a ver qué hay de nuevo. Anuncio. Vale. Ok. Fue la semana pasada. Me lo he perdido. Bueno, pues yo creo que ya, ¿eh? Aquí no veo yo. Pregunto dónde viene. Puerta del baño. Puerta de la ducha. No quiere ducharse. Eh, la planta. No hay nada aquí detrás. Salí. Ok. Bueno. A ver. Anuncio. Censor. No juegues con nosotros. Al jefe no le gusta. Oye, se parece una ratilla o algo. Así que suelta ya la guita. Squiller. ¿Ha visto usted todo esto? Me parece verdad que alguien como yo puede tener tanto dinero. Ah, este es un captor, ¿eh? ¿A quién le importa? Son la norma. Ha hecho un trato. Y va a pagar. Parece que habla en andaluz, ¿eh? O lo intenta. O si no. Oh, vaya. Supongo que va a doler. Están ahí como extorsionando. Vale. Podríamos comprarle un... ¿No tenemos que luchar contra esto ahora? Creo que sí. Que es una peleilla, ¿vale? Deja al viejo tranquilo. No es cosa tuya. Árgate de aquí ahora mismo. Y en cuanto a ti... Uf. Podéis acabar pronto. Ya estoy atado de sufrir. Oh. Y más que vas a sufrir, amigo. Ya la está. Os vais a arrepentir. Eh, eh. Ahí me han dado. Vale. A ver si no me va a dar. Este. Ve. Lo tenemos ya. Nivel 2. Nivel 2. Qué palizón le hemos dado. Sube de nivel. Elige un bonus. Bonus. Fuerza o ataque especial. Lo ataque especial tú no lo he hecho. Pero bueno. Supongo un poquito de salud estaría bien, ¿no? Chavales. Venga. También una especie de juego de rol, ¿vale? Vamos a ir subiendo ahí de nivel y tal. Una mezcla ahí un poco de todo. De aventura gráfica. De acción. De juego de rol. Vale. No deberías haber interferido. De todos modos no me queda mucho de vida. No diga eso. No ha respondido a mi pregunta. Una larga historia. Pero en resumen, les debo dinero. Verá. Me han diagnosticado con hipercardiotensión aural, que es incurable. Algunos días el dolor es difícil de aguantar. Imaginaba que esas ratas me podrían dar fármacos para suprimirlo. Solo quería disfrutar de la vida antes de que sea demasiado tarde. Somento mucho oír eso. Aun así, mientras queda vida, queda esperanza. Ninguna enfermedad es incurable. Lo único que hay que hacer es buscar con cuidado. He vivido con una farmacéutica lo suficiente como para saber eso. Teóricamente. Pero nadie se preocupa por la gente como nosotros. Pero de cualquier modo, debería quedarse aquí afuera. Venga a nuestro apartamento. Hay mucho sitio, pero encontraremos algún modo. Se lo agradezco enormemente, pero no puedo aceptar. He causado bastante molestia. Tenemos que vayan a por usted. Que venga, les enseñaré el significado de respetar a sus mayores. Un tío fuerte, exposeador. Yo creo que por eso la tirita esa ahí en la nariz. ¿Vale? Lo siento, no quería decir... No se preocupe, pero por favor, no insista. Esta es mi decisión. ¿Vale? Pero encontré alguna manera de ayudarle, se lo prometo. Tienen toda su vida por delante. No la gasten gente como yo. Pero yo quiero, y también es mi decisión. ¿Vale? Esta es la última prescripción que tengo. Esto se remonta a mis tiempos como drummer. Antes de que me expulsaran. ¿Espulsado? Ya sabes las normas. Solo los válidos se pueden quedar. A menos que tengan familia para pagar. Y yo no la tengo. Esta medicina me ayuda a estabilizar mi enfermedad. No estoy seguro de que puedas conseguir algo con este trozo de cartón. Pero, tómelo. Vale, una prescripción médica. Ok. Ojalá tuviera algo más útil que ofrecerle. Está bien. Me las apañaré. Gracias, chicos. Vale, podemos hablar con él. La identificación. Vale, del ejército. Parte de resistencia contra la autarquía. Vale, esto lo vamos a dar rápido. Pues será... La historia, ¿de acuerdo? Tampoco sé lo larga que va a ser la demo. Ven. Las ratillas. ¡Squiller! Cierto. ¿Sabes que se habían exiliado hace una década? Sí. Al menos eso es lo que la mayoría de la gente cree. Aún así, algunos de ellos se quedaron a la sombra, infiltrándose en otra sociedad. Mi enfermedad me hizo débil. Se aprovecharon de la situación. Pero no les culpo. ¿Cómo decir eso? Acabé de intentar matarle. Sí, pero no les pude pagarle de vuelta. No lo lamento. Los fármacos que me pagaron me dieron más tiempo. Hice todo lo que quería. Como así, no deberían ir tan lejos como para amenazarte de muerte. Es que no es justificable. Ten cuidado, chicos. Las cosas nunca son blancas o negras. También pueden ser grises. Vale, pensamos un poco. Digo que no me involucrase o me podría meter en problemas. Igual tiene razón, pero no puedo evitarlo. Tengo que ayudar a ese pobre tipo. Me cae bien el aligator. Vale, aquí para irnos. Aquí para mostrarle el objeto. A ver si quiere dinero. No lo necesita. Guárdese el dinero. El apartamento. Cosa es su casa. Le pedimos ayuda a alguien que no tiene. Palos de gato, ¿qué haré? Les robó. No estoy tan desesperado. La lupa. No. Tampoco. Yo se lo doy todo, ¿vale? Pero no. Ups. Venga, va a estar gracioso. Vale. Por aquí. Atrás. Ten cuidado, chicos. Vale. Tenemos aquí la estufita. A ver si se está calentando. La estufita. A ver si siempre tienen frío. Vale. ¿Qué será, tío? Eso. Un ascensor también. No sé dónde me lleva eso, tío. A ver. Aquí la planta de arriba. VT. Ha tenido así. Hinchado como un globo. O este predador. Vale. Aquí. Una puerta. Este es que me ha dado bastante de la última vez que estuve aquí. Caza entre basura. Este sitio es completamente accionado en toda aventura. Pero si tienes la buena uni para gastar, puedes conseguir los datos útiles aquí. Es que es la tienda o algo. Ventana, muebles, palanca, enchufe, controles y banner. Vaya vistas increíbles. Vuelve debería estar sorprendido de que el cristal está intacto. Lo de los Loon. No somos los bandas los que los drummers creen que somos. No rompemos la ley sin un buen motivo. Parece que son como bandas, ¿vale? Hay saqueadores y cosas de esas ahí. Aquí. Banner. Bienvenido a la caza de la basura. Entralas. ¡Ojo! A coger basura. Instancia del tesoro. Un gran tesoro a encontrar. Cada intento te da la instancia relativa de tu tiro con el tesoro. Después de varios intentos ya deberás ser capaz de averiguar dónde está. Cuidado, solo tienes el intento. Después, la localización se reinicia. A ver, coger. Uno cada diez, tío. Eso va a ser complicado. Bueno, intentar uno, yo que sé, va a ser tontería, ¿no? Pero bueno. Dejamos ver, o qué es que no sé. Sí. ¿Cada movimiento? Ah, no. Vale, al principio. Vale. Y a ver qué cojo. ¿Viste? Que no sé. Coger. Solo basura. Vale. Uno setecientos ochenta y nueve. No sé, tío. Tendrá que ser ahí una cosa triangular o algo que sé. A ver. Ahí ya me ha gastado otro. Que no sé lo de los numeritos esos que me han salido. Aquí mismo lo hemos señalado. Y más o menos, que no tengo ni idea. Ahí está. Manejamos. Venga, aquí mismo. Nada útil. Vale. Me ha puesto y ciento ochenta y seis. Lo mismo es que nos estábamos acercando. O algo, tío. A ver, mi última monedita. A ver, yo que sé. Más inútil que un boli sin tinta. Vale. No. Ahí no hemos alejado, creo. Ya no tengo más monedas. Pues nada. Atrás. Y luego, el enchufe. Los restos caen aquí. Ahora mismo está vacío, ¿vale? Y la palanca. Lo suelto a los restos, devuelto al vertedero. Vale. Los muebles. Obra de arte, creo. Tiene que ser nueva. Alguien ha estado decorando el sitio. Para atraer más gente. Tiendo en cuenta la sociedad que lo cubre, no estoy seguro se haya apropiado. Vale. No veo más nada. Las tatuas. ¿Soporto de sombrero? No, gracias. Nunca me quito el sombrero. Pues nada. No, vamos. Una especie de máquina aquí. Aquí no hay más nada. Aquí. Salimos. Ojo. Parece el mapilla. Casa. Aquí no hay nada. Y allí. Parece como un parque de atracciones o algo. Me puedo mover por todos lados. Sí, pero solo puedo ir hasta aquí. Al sector 56, ¿vale? Hacéis un idioma alienígena. Ok. Según mensaje, mi cliente vive en el centro básico 568. La manzana está cerca de esta calle. Vamos a echarle un ojo. Tuve pastillas. Pastilla diaria. Vamos a probarlo. No pasa nada. ¿Está roto? Lo está. Lleva así desde ayer. Pero nadie lo ha reparado aún. Menuda suerte. No me digas. Puse aquí mi tenderete por un motivo. Pero ya no viene nadie. Hay otros por aquí. Posiblemente. Aunque he oído que lo mismo le ha pasado a otro sitio en Loeblo. ¿En serio? Nunca he oído nada de eso. Ah, bueno. Ya sabes. Como los medios están controlados por el gobierno. ¿Eso crees? Pues claro. De cualquier modo, me preocupa bastante. Lo necesitamos. Sí. También tengo otras cosas a las que preocuparme. Todo el mundo dice lo mismo. Tenemos que pensar en positivo y tener fe en un futuro mejor. Vale. Ahí parece que nos ha apuntado algo, ¿eh? En nuestro... diario. A ver. Vale, la comidita. Objeto y comida. ¿Dónde se me ha apuntado? ¿Dónde tengo? No, repara el bot de limpieza. Apaga la factura de la luz. Y consigue medicina para el vagabundo. Repara el bot. Ah, que lo tenemos. Lo tenemos el bot, ¿verdad? ¿Pistas? Sí. Sí, es un cliente con bastante estrés sobre su sombra. Los vinos tienen el control total sobre todos los medios. Muchos tubos de pastillas de los luz están fuera de servicio. Vale. Todas las habitaciones. Ojo, aquí nos faltan también pistas. Vale, vale. Ok. Ahora, aquí los extras. No tenemos nada. Con 10 puntos. Ah, sí, podemos abrir, creo. Referencia. No tengo ni idea de lo que es esto. Ah, amigo. Ok. Aquí los tenemos cuando era... Vale. Bueno, podemos ir comprando alguno que otro, ¿no? Unos puntitos extras, supongo. A ver... Con esto. Otro aquí. Jeje. Qué chulo, ¿no? La ratilla. Ok. Unos 10 points. ¿Y este por qué no tiene eso, tío? Rata, rata. Unos 10 puntos. No hay problema. Vale, hay la ratilla ahí. Este no sé por qué no tiene la chisma esa. La medallita. Que no hay 17 puntos. Ah, vale, vale, vale. Quedan dos. Ok, ok. Bueno, podemos gastar este. Este ya no tengo. Ok. Vale, y cuando terminamos este, pues, iremos por esto. O lo robó. No sé. Vale. Ok. Aquí lo de la música también. Arte conceptual que hemos ido cogiendo. ¿De acuerdo? Guardado. Guardado automático. Planura. Planura. Sobreescribí esta partida. Sí. Vale, llevamos casi una hora. ¿Y cómo arreglo yo esto? Lo tengo ahí, pero claro, ahora voy a encontrar a alguien que me lo... A estas dos. No. Alguien que me lo arregle o no sé. No. Es porque tengo el... Ahora es como me lo quito. El juguete es que, claro, me da cosilla que no sé yo... Mira. Pues me lo ha dado. El anuncio. Ahora es como me lo quito. Escribir, combinar. Es que se pueden combinar con el cuadrado. A ver. ¿Qué combino yo, tío? No tengo ni idea. ¿Vino con palo? Claro que no. Ya es bastante peludo. Ya tenemos que descubrir con qué lo caminamos. Saltar. Vale. Sí, te envío el código a un mensaje de móvil. 4098. El aparato para poner el código solo tiene tres botones. Dudo que seas bastante listo para entender cómo va. Así que si te has quedado sin anuncios, machaca botones al azar como viene haciendo hasta ahora. Vale. Esa es la que tenemos, las dos pistillas. 4098. No sé lo del código donde tenemos que ponerlo. La lupa donde podremos utilizarla. Ok. Vale, ya se me ha ido, hermano. Nada. Y la vendedora. ¿En ropa interior? Que no tenía ningún recuerdo de la noche anterior. Posiblemente habrá tomado droga. ¿Un sin techo? No, me dijo que eran policías. Te quiero decir que incluso los drummers no son tan felices después de todo. Mismo es el sin este que nos habló. Para un policía que es tan bajo, tiene que estar bastante mal. No importa cuánto muestre su brillante placa por la ciudad. Ellos también tienen su relación de problemas. Sí, problemas para mantener una buena imagen. Ok, ahí no ha escrito. También. Vale, el edificio. Vale. El puente. Desde nuevo. Vale. Paso, dice. El botón está roto. Código de entrada. 40, 98 era. Está en derecho. Vamos a cambiar los números, tío. Ah, vale. 40. Ahora, ¿cómo cambió? Vale. 90. ¿Y 8 era? No. Le he dado ahí a... Jope. Ah, vale. 40. Tiene mucho y no... No. No, no va esto. Claro, tú decías que aporrear a botones. A ver si me entero. 40, 98. 40, 98. Vale. Debo recoger alguna anunción más de canarlo. Con el móvil. Aquí. Tío. Para esto es para poner el código, solo tiene tres botones. Vale, vale. A ver si damos con él, no sé. Información, código y paneles de metal. No, es que no hay mucho. Aquí que... A ver. Este no es. Este es el 9. 7. 40, vale. Necesito el 9. Este no era. Este. Necesito un 8, tío. Este no es. Tampoco. A ver si lo doy otra vez. ¡Ah! ¿Ha dado? Sí, bien. Genial. ¿Qué tipo de futuro nos espera? ¿Si le pego con el palo o algo? Vale. Vale, bienvenida. ¿Hay algo ahí? Dice que hay algo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cojo? Algo tendré que cogerlo, ¿no? Con el palo. El palo se da para pegar. No tengo ni idea ahora. ¿Cómo cojo eso? No sé. Hay algo ahí. Le pego, ¿no? Y lo reviento. El buzón. Vale, lo único que se me ocurre. Toma ahí. Buzón reventado. Venga, otro anuncio. Vale. Ahora sí. Escombro. ¿Otro anuncio? No tenía ese. Pues ahí. Puerta a puerta, apartamento de sí. Escombro. Me gustaría quitarlo. No, de momento no. No. No es con el palo o algo. No. Bueno, va, va. Esa es femenina. Debería sorprenderme. La mayoría de la gente se queda en casa casi todo el día. Ese no es el apartamento de Simbal. ¡Piérdete! Muy amigable. Es este. Esto lleva a los baños. Lo mismo hay algo aquí, tío. En el escombro. Lo que pasa es que no sé. Aquí no le doy. Vale. El palo. Ahí en el palo hacemos algo. Pero no. Daría un pico o algo, ¿no? Más bien. Más que otra cosa. No sé. Bueno, vamos a ver. El sí. Que nos cuenta. El amigo Puma. Policía Puma. Por fin. Aquí está. Lo siento, de veras. He tenido problemas por el camino. Así que... ¿De qué se trata el lío? Estoy en serio problema. He perdido mi pistola incapacitante. Una especie de taser o algo. ¿Eso es todo? ¿Por qué es tan importante? Voy a perder mi trabajo. Es por eso. Soy algo nuevo en el cuerpo. Si le dijera a mi jefe que la he liado, me despediría. No me lo puedo permitir. Así que me estás contratando para encontrar esas pistolas. Vale. ¿Cuánto puedes ofrecer? 500 unis. Se ve que tenemos también que ganarnos la vidilla ahí para pagar las facturas y para... ¿Vale? ¿El dinero que tenía? ¿Me lo ha gastado ahí la máquina? ¿Era basura? ¿Esa? ¡Mil! ¡No puedo! 500 es todo lo que puedo permitirme. Pobrecillo. Las caras que pone. Por favor. Se lo suplico. Vale. Que sean 500. Buena Intel, bro. Vale. Ojalá fuera mejor negociando. Cuéntame más. Venga, la pistola. ¿Alguna idea de dónde puede haberla perdido? Yo estaba de servicio en la calle Drummer. Estoy absolutamente seguro de que la perdí durante mi turno en el callejón número 12. La tenía antes. ¿Puedo hacer por qué no la busca usted mismo? No puedo salir. Si alguien se da cuenta de que no la tengo, estoy muerto. ¿Estás aherando un poco? Me gusta el cuerpo de policía. Claro que no. Pues claro que no. No los aguanto. Entonces no lo sabe. Créame. ¿No? Tenemos que ayudarlo. La pistolilla. A ver. Zona Drummer, que es la que no ha hablado. Calle Drummer. Ahí hay una frontera para entrar al área. No puedo pasarlo. Vuelve desbloqueado. ¿Está un detective? Tiene que tener credenciales para examinar a los drones. No. Todos mis clientes viven aquí, así que no puedo acercarme al domo. Genial. Genial. ¿Qué es, Poli? ¿No me puedes dar algo? Llamar a sus colegas, quizás. Se lo dije, soy nuevo. No tengo a nadie en quien confiar. En ese caso, déme su uniforme y su placa. Me disfrazaré de usted. Imposible. Ya no usamos placa. Hay un escáner de cuerpo en la entrada del domo. No se puede falsificar. Maldita sea. Es cierto. Entonces, lo tengo. Tengo una amiga que hace maravillas con la tecnología. Ella ha encontrado una manera de pasar. El garaje de Shai. Vale. Adelante. ¿A qué está esperando? Eh, voy a arreglarme por usted. Podría ser un poco más amable. No cree. Por favor, señor detectivo. Dese prisa. Mejor, pero no me pienso mover hasta que tenga suficiente información. ¿Y ahora qué? Me gustaría inspeccionar su apartamento. La experiencia me dice que las cosas suelen estar justo enfrente de tu nariz. Vale, con una especie de detective y la aventura gráfica... No se lo dije, la perdí en la calle Drummer. Insisto, déjeme hacer mi trabajo. Aquí es la número 3 de mi libro. Nunca confiar ciegamente en tu cliente. Bueno, puede ocultar mucha información. Así que... Venga, pero dése prisa. Vista de puntos de interés. Para ayudarte en tu búsqueda, marca todos los puntos de interés visibles pulsando el cuadrado. Vale, eso ya lo hemos descubierto con nuestra cuenta. No obstante, algunos objetos especiales como los anuncios no se mostrarán. Vale. También es posible saltar los diálogos que ya hayas visto. Mantén pulsado el siguiente botón cuadrado. No te vayas a perder nada. Esto nos salta diálogo nuevo. Vale. ¿Cómo es que vives en los lunes? Vale. Buscar cosas. Una aventura gráfica. Tienes parados trabajos, aunque no puedo quitarme la idea de la cabeza de algo que no va bien. Bueno, ya estoy acostumbrado. Las cosas siempre van mal. Está bien. Ahora ya no sé si mostrarle algún objeto. Vale. Yo se lo muestro todo. Este se lo que lo quiero dar a las seis. Esa, a ver. Un médico. Necesitamos uno. Farmacéutico. O algo. El vertedero. El huequillo tampoco sabemos. Tampoco. Y la lupa no creo. Así que... Pues nada. Yo creo que nos vamos ahí. Vamos a investigar esto. Vale. Salir. Montón de vasos. Aquí. Botón, chaqueta, tablet. Su cama. Puede haber algo en la cama. Una cama plegable, parece. Vale. Ok. Eso es una llave, ¿eh? Creo. No lo sé. Una distancia. En ese caso, mi amigo es un genio electrónico. Un mando roto. Ese Pry se encuentra en la pistola. Está perdiendo el tiempo aquí. ¡Eh, anuncio! Bien. Aquí. El botón ya lo hemos dado. La chaqueta. Vamos a ver si tiene algo por aquí. No te preocupes. Estoy solo rummaging por ti. ¡Ja, ja, ja! Otro anuncio. Bien. Perfecto para pillar un buen morado, dice. No tiene dinero para pagarnos. Dos a uno que nunca me paga la pasta. Armarífico. Armarífico. ¿Qué está ahí? Armarífico. Solo comida y ropas. ¿Qué te esperaba? ¿Me importa si lo abro? No llamé para que revisase el armarífico. Solo un vistacillo. ¿Quién sabe? ¿Igual te has dejado la pistola ahí? Creo que no. Nada en particular. ¿Sabes? Me estoy empezando a cuestionar su habilidad de detective. Actúa antes de pensar, ¿eh? Eso es lo que mi abuelo decía siempre. Normalmente funciona. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Dios, como alguien encuentre el arma antes que yo, lo entiendo. Lo haré más rapidito. Vale, aquí parece que no hay nada, ¿no? Mira. Un pago por adelantado, ¿vale? Aquí ya tenemos la hamburmiga. Delicioso reconstituyente a base de carne de hormigas. Lleno de proteína, ¿vale? Eso va a ser la comida del futuro. Míralo, ahí se ve las hormigillas por ahí, por la carne esa. Madre mía. Bueno, hay un montón de hormigas, así que no veo ahí como las hormigueras. Con el hambre que hay en el mundo. A ver, ropa. El aire limpio se empuja hacia arriba para que el aire caliente se canalice por la parte de abajo para calentar la ropa. Vamos a ver el marífico. Qué gracioso. Vale. Vale, la tabla. Ahí dos vasos, ¿eh? Lo que es preocupante. Menos sospechoso. Cada más vasos, tabla, chaqueta, botón, salir, montón de vasos. Fotografía, espejo. Ahí venimos. Ahí venimos, ¿o qué? Vale. Hay algo que pillar detrás del espejo. Foto de cinco. No hay una niña. Me pregunto quién será. Hombre, se supone que es su familia, ¿no? Tampoco hace falta ser muy listo. Vale. Pues me la llevo la foto que... Bueno, me la voy a apuntar. Este espejo ha visto me ahora el día. Igual que yo. Mira, bueno, no se ve, ¿eh? Oye. Un buen detalle, ¿eh? Que me gusta a mí que los huequitos ahí reflejen la silueta y la está reflejando. ¿Vale? Se mueve, se ve la espalda. Frente. Oye, pues está muy bien. Ese detalle. Un punto ahí a favor de los programadores. La culpa no parece importante, pero hay dos pastillas al lado. Me voy a llevar una. ¿Qué hay las pastillas? Estas no sé para qué son tampoco, tío. Claro, lo que tiene la aventura gráfica esta es que va reuniendo ahí objetos hasta que averigua para qué sirve. ¿Ok? O a quién se los puede dar o qué utilidad tienen. No soy yo muy fan de la aventura gráfica, pero bueno. Este está interesante, la verdad. Ahí con estos personajes carismáticos. Animalitos. Y yo creo que tiene puntitos a favor. Vale, poco. No sé si son 25 pavos lo que cuesta el juego por ahí. Ok. Ha recibido muchas críticas en Steam. Negativas. Pero por no querer dar claves o algo de eso del juego y ha recibido ahí críticas negativas ahí de Peñita, ¿vale? Yo de momento a mí me está gustando, hombre, como aventura. Tiene ahí sus cosillas, ¿vale? De ahí de investigar y tal. Investigación. Aventura, acción. Lo único que hablan mucho, eso sí. Pero bueno, se pueden saltar los diálogos y todo, ¿vale? Al que le cansa los diálogos. Y todo eso, como a mí. Por un ratillo, ¿vale? Pero ya todo el rato hablando... Cansa un poco si no me hablan español, ¿vale? Al rato hablando en inglés, pues, como que no. Eso sí, aprendemos inglés, tela. Vale, la lavadora. Vaya suerte. Una lavadora todo en uno. Te lava a ti, tu ropa o ambas cosas a la vez. Qué gracioso. A ver, ¿qué hago yo aquí ahora con las cosillas? ¿Qué te has quemado? No sé ni lo que es. A ver, describir. No sé. Vale. Pedí más pistas, yo que sé. Vale. Tenemos que hablar con 6. Tenemos ahí pistas todavía. ¿Para cuándo? Vale, vale. Ya entiendo lo de las pistas. Vamos reuniendo los anuncios y luego, pues... Cuando nos haga falta. ¿De acuerdo? Y aquí ya no veo más nada. No sé si este hombre... Vale. Ya no le veo más nada. Sospechoso, eh, desde luego. Ok. Progreso. Repara el mando de sí. El bode limpieza. Así le gusta el alcohol fuerte. Y un policía durmiendo en carrocillo en la calle de al lado. Vale, aquí tenemos una. En la sala de sin aquí dos. Y el apartamento de sin dos, eh. Nos faltaría ahí una, tío. Y aquí otra. Yo creo que debería estar por aquí. Por los escombros, pero... Esto no. Las puertas no me van a dejar entrar. Que no sé por dónde puede estar él. Yo diría que hay en los escombros, pero... No entiendo, tío, como... Quiero pegarla allí, pero no me deja... ¿Vale? Esta roca. Y dice que hay otro por ahí de... Dentro del apartamento. Algo que pudiéramos combinar. Es exactamente lo mismo que... Nada. Vale, bueno. Vamos usando ahí la... La lupilla, yo que sé. Vale. Te quedo no me ciego para nada. Me voy a ver la vasilla o algo. Voy a ganar. Alguna pista debería de haber, ¿no? No. Qué raro, con la lupa no encuentra nada. Vale, no puedo hacer... Nada. Témanos con la lupa. Esto que... ¿Para qué sería la pastilla esta de Sin? No sé. Combinarla con algo. No lo tengo muy claro. Además, la pastilla esa se la podríamos... Combinar. No. No entiendo. La única manera es... Estragándola. Pues tiene que haber algo más, pero no lo sé descubrir aquí. A ver si le enseño la pastilla. Puede que no. Se la robe a él. Vale. Pues entonces... Esto tendríamos que... Esto ya lo hemos leído. No hay nada más. No veo nada más, chavales. Vamos a ir a buscar seis o yo qué sé. Y por aquí debería de haber otra más. Qué gracioso. Catálogo de venta bajo la puerta, por insistir. Genial, hay un cupón dentro. Va a ser el que nos... No hace falta. Bien. Chavales, por insistir, lo tenemos ya, ¿vale? A ver. El progreso. Aquí. Vale. La sala de sin, la puerta, el buzón y la roca. Puerta, buzón, roca. Ok. Bueno. No sé si le haga eso. ¿Qué tipo de futuro es? Ni idea. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me están llamando? ¿Al novio o qué pasa? A ver, mensaje. Delegra. Hola, sé que te olvidas de todo. Así que te recuerdo la puntuación. En ceremonia de la Feria de la Ciencia empieza a las 5. Tienes que estar ahí. Vale. 40, 98. Vale. Tenemos. Llamar. Esta. Talla de llamada perdida. O que si son todas las que me... Vale. Venga, aquí nos faltaba algo. El panel. Dentro debe encontrar la electricidad. No quiere, no quiere ir a pelear contra esto. No quiere, no quiere. Y algo más. Puente de luz de neón. Si es que no hay más, tampoco. Vamos a seguir buscando por aquí, ¿vale? A ver. Tuvo de pastillas. Dice que está estropeada, tío. No le puedo mandar la pastilla, supongo. Esta vendedora no me dice más nada. No quiere vender una estatua. No quiere vender una estatua. Deberíamos de ir al garaje, supongo ahí. Que ya se nos ha abierto también el paso fronterizo, ¿vale? Aquí. Botón, botón, ranura. Son nuevos, dice. Aquí es que no sé si habrá algo. ¿Qué? ¿Ten luces? No. ¡Eh! Una sierra, ojo. Madre mía. Aquí. No nos ha dado de milagro. Aquí. ¡Eh! Hola, tío. ¿Cómo va eso? ¿Qué demonio es la abominación metálica de la puerta? ¿Abominación? ¿Qué es la sierra circular? Bastante chula, ¿eh? ¿Chula? Esa cosa casi me mata. Bueno, ya sabes que los slums no son seguros para mujeres solitarias. Así que construí el aparato de detección de crímenes definitivo. El modo en el que puse el botón da mucha información. Presión arterial, ADN, nivel de estrés. Tienes malas intenciones, el sistema lo detecta y se haga la sierra. Ahora, cuéntame, ¿está últimamente cabreado o estresado? ¿Estás loca? Pues claro. Vale, vale. Me ajustaría en el modo no letal. Pero va a perder eficacia. ¡Exactívalo ahora! Ok. Pero solo durante el día. Tengo cosas valiosas aquí. Así que, ¿por qué estás aquí? Vale, otro personaje. Tenemos que hablar con ella. Necesito tu ayuda para cruzar el paso fronterizo. ¿Por real? Aquí está. Ciudadano autorizado, registrado en el ordenador central y mercancía controlada. Cualquier cosa viva que se guarde en maletas será automáticamente destruida. ¡Madre mía! Por lo tanto, la mejor solución consiste en matarte. No es una opción. No es una opción. No sé. Bueno, técnicamente podría funcionar, pero si no queráis intentarlo... Vale. De otra manera no es mucho más fácil. ¿Cómo volverse un ciudadano autorizado? El paso fronterizo escanea al usuario en la entrada para conseguir una impresión corporal. Esta información es comparada con los datos que se tienen en el servidor del paso fronterizo. Cada paso fronterizo tiene una copia de los datos que se replican desde y hacia un servidor central. Por lo tanto, tienes que acceder a uno de estos servidores, añadir tu huella corporal y... Podrás pasar como cualquier ciudadano del domo. No suena tan difícil. Se me olvidó mencionar el equipo mortal de seguridad que defiende al servidor. Nada que no pueda manejar. Muchas gracias por la confianza. Estoy preguntando si el trabajo merece la pena. Me prometí no interferir con tu trabajo, detective, pero... Estás viendo el vaso medio vacío. Míralo medio lleno. Si es que te vuelves un ciudadano con permiso, puedes sacar nuevos clientes de los drones. Y volverte rico. Ese es un gran... Si es que... Esos ricachones nunca estarán interesados en un detective apestoso como yo. Pero supongo que estaría bien intentarlo. Ese es el espíritu, tío. ¿Qué te haces aquí en el... Estoy performando una... Isolación? En nuestro mundo, hay una irritación. No necesito decirme. ¿Ves este dispositivo? He sucedido en reversar su función. Es bloqueado. Feliz de ver que estás siguiendo. Hey, estoy siempre a descubrir sobre más... ¿Pero por qué estaba en la garaje? ¿Qué si alguien se despega dentro? Bueno, yo pasé a través y... No, no solo uno. Ese es el terror de la pelea. El único e inigualable. ¿Qué es eso? A ver, le tengo que dar el... El extra si me lo arregla. Vale. A la distancia. Equipo policial. Es activar cualquier tipo de aparatos electrónicos. Cámara o minas, por ejemplo. Para otras cosas peores. Solo son daños superficiales. Funciona bien, dice. Y estaba tu partido por la mitad. Gracias, de todos modos. Vale. A distancia que funciona. ¿Puedo apagar o dañar al tribus con esto? Esto manda pequeños impulsos. Necesita recargarse. Así que... Diría que no. Dar una oportunidad con los aparatos pequeños. Vale. ¿Tenemos algo más que nos arregle o algo? No hay dos no. Apartamento. La factura de la luz. Así me ayuda a apagar. A ver si me lo... ¿Me arregla esto? ¿Qué? Te has extracutado. Incluso si lo arreglo, ¿quién te dice que no te volvería a hacer daño? ¿Taría la misma habitación que un asesino? Estamos hablando de una máquina, una aspiradora. ¿Y qué? Tengo una idea mejor. Jugando por el aspecto, este modelo tiene al menos 30 años, ¿cierto? Sí, lo pillé del vertero de al lado de mi apartamento. Pero funcionaba bien, al menos hasta ahora. Uno de los componentes contiene oastón. El mineral se ha agotado de la superficie del planeta. Ya no se usa, vaya. Pero seguro que le puedo dar un buen uso. Así que aquí está mi oferta. Te lo compro tal y como está por 200 unis. Con ese dinero te puedes comprar uno nuevo. ¿Qué me dices? Pues supongo que sí, ¿no? Conociéndote estoy seguro que vale 10 veces más, pero vale. Cógelo. Genial, ya tiene los 200 unis. Pregunto qué le voy a decir a Graf. A él le gustaba. Bueno, hemos vendido. Vale. En el tribo. Bueno. A ver. ¿Esta qué? Vale, eso, nada. Aguete. No. Palo tampoco. Farmacéutica, pues no. Voy a una farmacia. Vale. Vamos, dinerito. No, no, necesito ese dinero. No me lo pongas en la cara. Es bueno. Llave destornillador. Ojo, lo mismo podemos hacer algo que la llave esa, tío. Bueno, yo creo que ya, ¿vale? Del último siglo. Mejor amiga, nos conocemos prácticamente desde preescolar. Poco bruta y bastante amigable. Confiaría en ella hasta mi vida. Bueno, quizá un poco menos desde el incidente de la sierra. Yo creo que ya, ¿no? Paso fronterizo. Vale. ¿Qué está pasando? Te voy a incorporar con mi propio escáner. Y es perfecta. Y esta información necesaria en tu ADN. No es peligroso. Para nada. Llevar información en tu ADN es la manera más segura. No hay manera de perderla. Es un almacenamiento ahí que flipa. Muy poca gente domina el transporte experimental en ADN. Y tú estás de suerte de que yo sea una de ellos. Siempre sube el suerte de tu dote. ¿Qué información me has inyectado? Tu huella corporal. Creo que entiendo las dudas que tienes. Pero me has comprado de lo que crees. He tenido que incluir una lleva, una leva, una incristación, un programa de minería de datos. ¿Qué hago ahora? Paso fronterizo. Un edificio alto con un tejado en forma de pirámide. No te lo puedes perder. Sí, creo que ya no... Ya me acuerdo de esa pirámide rara. Es una manera de entrar al edificio y luego conéctate al servidor. Después conectar me refiero a tocarlo. Esos servidores están desconectados, así que necesitas tocarlos. Vale. He programado para que hackee el sistema operativo. Automáticamente instale tu huella en la base de datos. Edificio con forma de pirámide. Insertar forma, cosa en el cacharro. Lo tengo. Funcionará. Ah, probablemente. Si no lo hace, supongo que te perseguirán varios adrones de seguridad y guardias tribut. Confía en mí. Creo que podría funcionar. Puede que sea el mayor imbécil del universo, pero... Vale. Confío en ti. Genial. Ok. Treinamiento. La pelea. Cucharas hay. Vamos a ver, la arena virtual. Cerebro es como la goga gola. Lleno de burbujas. Anímate, ya estoy acostumbrada. Eso viene en el paquete de hacer cosas contigo. Déjame explicártelo todo desde el principio. Vale. Tu pelea, yo entreno. La pelea, más dinero. 40. ¿Qué? ¿Hazte esto? Vas a tener que creerte mi palabra. No se acuerda de nada. Me siento como si estuviera siendo estafado. Oye, yo también me arriesgo. Estos eventos no son muy legales, ¿sabes? Aparte, sin mi equipo no conseguirías nada de nada. Ya, ya. Vale, aquí tenemos la arena. A ver si podemos subir algo de nivel o algo. Si avanzas por el nivel, te encontrarás tu verdadero oponente. El amo, una persona real. Será algún vao o algo. Pero eso es para lo que está el público. Una batalla épica y decisiva. Suena peligroso. Sin riesgo, no hay recompensa. Por cada golpe que recibes, tu barra se vacía. Y no solo eso, sino que los láseres de la cabina hace que sienta el impacto de verdad. Increíble, ¿eh? Yo no diría eso. Estabas bien mientras tu barra de vida no se vacía. ¿Qué? No me digas. Puedes morir, técnicamente sí. Pero esto no puede pasar. Relájate. Los golpes decisivos no pueden ocurrir durante el entrenamiento. Son las noches de pelea. La tensión de la muerte incrementa la apuesta. Cuando estés a punto de quedarte sin vida, puedas escapar. Te mandaré un recordatorio. No te preocupes. No me arreglaría a perderte. Eso es bastante tranquilizador. Gracias. Quiero decir, sería mucho lío encontrar a alguien tan loco que te quiera reemplazar. Lo retiro. Bueno, ¿y cómo peleamos? Espérate a enfrentarte a trampas aleatorias. Dinero y experiencia. Vale, a ver si algo por ahí... Ahí está, Shai. Un vehículo. He convertido en una aspiradora. Mucho más útil. A ver, desastre. A ver, en inglés. No me la da. Incubadora. Uvos. Cajonera Taza Máscara Vale, una máscara de soldador Caja Herramienta, ordenador Especialmente cuando estoy aquí A punta de la llave de tu apartamento También sirve como destornillador Y se adapta automáticamente A todos los tamaños Guay Bueno, saberlo Excepto por la creatividad La inteligencia artificial puede simular algunos patrones Pero diseñarle algo de cero para ellos mismos Y que parezca bonito Esa es la única cosa en la que hasta tú Tendría ventaja Vale, ahí ha Aquí tenemos la arena La palanca ¿Qué va la palanca? No, pues me saldré Pero bueno Mucho nada Oye, me he cargado la palanca Me voy a coger esa cosa antes de que se dé cuenta Pues tenemos una palanca ¿Qué no era para qué? Me quiero, no lo sé Ok Vamos a ver Me quiera la arena, a ver Bajonera, cámara, cama, cosa metálica Bueno, vamos por partes, ¿no? ¡Eh, un anuncio! ¡Planador! ¡Planador! Cuando la osa vuele No puedo quitarte la osa de encima Para que no le revamos nada ¡Ojo! ¡Vaña cajonera! ¡La rare está cerrada! Tiene que ir contra la saña Parece que hay un mando y todo ahí En la play Me olvidaba que la cama hablaba Conozco a ese tío Benito del Sacamuelas Era un luchador conocido Que se retiró hace un par de años Uno de mis ídolos Puede que sea el punto débil ese ahí A ver, la lona No se toca ¡Oh! Un secreto Bueno Carolina Torreal de movimiento Entrenamiento 1 Movimiento Un buen entrenamiento ya, ¿no? Entrenamiento 1, a ver Ojo Las fichas de realidad virtual A ver ¡Eh, eh! ¡Que viene! ¡Eh! Se me ha dado Un montón de vida esta gente ¡Y esto! ¡Toma! ¡Que viene! ¡Eh, eh! ¡Siento! Me ha dado ¡Que viene! ¡Me ha dado! ¡Que viene el nuevo! El otro no es nada ¡Toma! ¡Lo tejo! Al poli tribo este Le voy a reventar ¡Cuidado! ¡Toma, che! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Me ha dado con el rayo ¡Jejeje! Yo le he dado también ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Sí! ¡Rompo la cara también! ¡Ah, es verdad! ¡La vara, tío! ¡Cuidado la vara! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha dado! ¡Ojo, ojo! ¡Me ha quitado la vara! ¡Que me está agarrando! ¡No! ¡No! ¡Eh, no! ¡Se está complicando! ¡Oye, porque con la vara pega poco, eh! ¡No, no, no! ¡Que chungo! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ataque especial! Voy a reventar a los tres Bueno, ahí me quedan dos, ¿no? ¿Cómo me he tomado la vida, tío? A ver Eso es vida, ¿no? Eso es potencia, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Cuidado este! Está lanzando ahí la... ¡Fuera, bicho! Aquí, vacío, ¿vale? ¿Qué pasa con la bebida energética? Me da potencia, pero no me da vida, tío Comida Solamente tenemos eso Incrementa la fuerza por... Por 30 Bueno Bueno, las caritas son importantes La vara no sé yo, tío ¡Qué va, tío! ¡Eh! ¡No me hace mucha gracia la vara! ¡O qué te he hecho! No acaba la potencia, también Cuidado con el tribo este ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cambio ¡Ay! ¡Ay, ahí me ha dio! Me ha dio ahí con el rayito ¡Me ha traído! ¡Bien, bien! Aparece Vale Se acabó Está guay Ahí como una especie de Battle Up Sube de niveles Con un bonus Vale, antes cogimos vida Ahora un poquito de fuerza Vale Venga Uy, pues tiene su punto el jueguito Ok A ver si podríamos seguir y tal Pero bueno Ya lo hemos probado ¡Bien! Tenemos 245 ¡Qué dinerito! Tenemos un montón de cosas Un montón de pistas, también A ver Pistola, la factura, la medicina Le hemos reparado el mando ¿Este qué? Sanciones anteriores Mando de Shing Apaga las cámaras ¡Ojo! Con eso, eh Vale, la manta del garaje Hay que mirar ahí A ver No A ver si le apago Apago las Cámaras Eh A ver si la apago Sí, esto ya lo hemos A ver, a ver ¿Cómo usamos? No No Se me va Es que si no Eh, buen anuncio No tenía ese Bien ¡Qué jajonera! Aquí igual No se puede tocar Por eso lo digo Es que Le habríamos de apagar la cámara Pero no sé cómo apagarla Luego la palanca A ver Para qué La utilizamos ahora, tío Se nos dice nada De más distancia Me gustaría Dale A ver No hace nada Tenemos que descubrir Para qué Pero bueno No 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 sé cómo me sigue La camarita Oye Ranura Si le metemos ahí la palanca Que no lo sé No ocurre nada Vale ¿Y aquí qué? ¿Hacemos algo más? ¿O Me da la llave inglesa? Ni nada Yo creo que me voy a tener que ir Me rompería Es difícil, ¿vale? Averiguar ahora Para qué Es cada cosa A ver A ver si podemos ir a otro lado Yo qué sé Paso fronterizo No sé si a casa O Al paso fronterizo Vamos a ver Tuvo de pastillas Está roto también Entrada Distribuidor Está todo roto, tío Errado Un bolto Pobrecito El desaliento puede ser contagioso Está desalentado Ahora mismo nos ayuda El bol este O yo qué sé Desesperación Oscuridad Muerte Si uno quería Quería decir Que te había pasado ¿Cómo se beneficiaría Al saber eso? No sé Tengo curiosidad Es cierto Ese edificio Con una gran antena Enfrente de ti Es el centro de clasificación He estado trabajando aquí Durante 30 años Responsable del envío De grandes paquetes Últimamente no he sido Lo suficientemente Eficiente La dirección se ha dado cuenta Y hoy me han despedido Tío, vaya porquería Lo siento mucho Si los robots son inmunes A los despidos ahora ¿Puedes escribir tu trabajo Más precisamente? Para el objetivo Era clasificar paquetes Entre varios destinos Como los de Loon Y los Drew Paquetes eran automáticamente Clasificados Su tamaño y forma Para encajar en su tubería Para llegar a su destino Solo que tenía que Pusar el botón correcto En el panel de control Botón cuadrado Para paquetes cuadrados Botón triangular Para paquetes triangulares Parece bastante simple Es que no se puede acercar A algún robot Creo que he dicho Algo estúpido de nuevo Tienes razón Es que es eso Van a automatizar Completamente el proceso Aunque parte del trabajo También era asegurarse De que no pasasen Materiales peligrosos Ok Siempre pulsaba La botón es correcto Ningún accidente Vamos a automatizar Vale Hacerse para ayudar Vale Estamos dando ánimo Vale El robot Está bien todo el sido Asistente Tío Yo lo quiero como asistente Mejor No Aunque lo mismo Ahí con lo de la basura Ojo ahí A ver esto Soy indetectible La gente me pide ayuda De varias maneras Por la noche Suele pelear Para ganar algo de dinero Uso una batería Recargable de termio Cada año No soy rico Esos son bastante caras Les dije que no era posible Vale Buscaré alguna otra cosa Eh Pues nada Tratamiento de residuos Usar una palanca Para encontrar cosas interesantes Y tirar el resto A mi tasea Se me olvidó Está en modo gratis Pero creo que ya no es gratis No tengo dinero Puede que saque algo Después Bueno El edificio Voy al abierto Guay Mucho amigo de él Bien Vamos a pensar algo Puede ser solo una máquina Pero no puedo evitar Sentirme mal por él Tiene empatía Por los robots Nuestro objeto A ver Que nos puede Está enseñando cosas raras Sin sentido Cartero Cartero No es inútil Al momento no tenemos nada para darle Vale Estamos en la farmacia También No estoy loco Dice Vale De momento no tenemos Más objetos No sé ¿Qué más? Vamos a recondicionar Le van a sacar Circuitos internos Una nueva cabeza triangular Como los tribots Mi firmware Será actualizado Porecillo Prenderé todos los datos De mi memoria interna Nunca más seré yo mismo Como mi Play 4 Bueno Que no sé ya A ver Cómo nos podemos ayudar ¿Vale? Vuelvo pronto No te preocupes Hay un montón de cosas A ver Dos días Caso de emergencia Golpea el panel Violentamente Acceso prohibido Particente de la cuenta atrás Ya a ver Mejor le doy una vuelta A esto A ver si podemos Entrar aquí Ya que no he abierto Este Antena Y Ah mira Un anuncio Me lo desco Estánillado Estánillado Dice Otra cosa No Ah Aquí Aquí lo mismo Sí Podemos abrir Aquí el sistema Voy a ver Estánillado Vale La escuadra Ahí lo tenemos Vale Tengo que tirarlo El Algo he cogido He cogido la escuadra O algo Vale Así puedo tirar Este con el palo O algo Ah mira Aquí pegándole Vale Al tablón Ahí Que yo pensaba Bueno Comida Vamos a comer algo 5% Añadir Selección rápida Añadir Añadir Aquí para grabar No Cargar Pone No Cargar No Pero cuántas ranuras Tengo Tío Ah vale Sí Guarda automático La ranura Uno Vale Aquí Ahí Perfecto Ha sido ahora ya Os la demos Os la demos Aquí ¿Por qué habrá aceptado La La misión Oh dios Láser De estos No puede correr Mante Pulsador Para que se mueva Y esquiva Los láseres mortales Por ejemplo Ya ¿Y cómo? Ah vale A ver ¿Vamos detrás de ellos O qué? ¿Qué? Cuidado Si me va a dar Vamos abajo Cuidado 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 No me estoy tirando yo ¿No? Cuidado Cuidado Corre bandolero Corre Vale Número Computadora Central No sabe Lo que hay ahí ¿Y ahora qué le doy? ¿Algo que me enseño Que esto es un puzzle ¿O qué? Botón Válgame ¿Qué hago yo? Ven el táctil Vale Cuatro ¿Y ahora qué? Madre mía Cuatro Dice tío ¿Un cuatro qué? Debería de montar esto No sé chavales Ni lo que estoy haciendo Funcionó Ya tengo una licencia De drummer Genial Ya puedo dejar Este dichoso sitio Parece que debería Hacer lo mismo Para Graf Va a conseguir su diploma Y me echaría la culpa Para siempre Si supiera que he hecho trampas Confío en él ¿De acuerdo? Apertura Podría poder ayudar Lo pobrecillo Al Al Volt ¿Qué pasa si me muero? ¿Si me suicido? ¿Acaso es un Un dios para los robots? Uy, que tiene conciencia El robot Tío, si no aguanto Las cosas espirituales De los humanos Imagínate la de los robots Nadie Supongo que no Va No le importa Lo más mínimo ¿Estoy siendo egoísta? Este robot es curioso Nunca he visto Ninguno reaccionar así O solo un poco Pero está bien Le pasa a todos nosotros Parece humano Que no Vale Vale Vale, de momento No Difícil ya Falta una Tenemos que comprar Una batería De esa o algo Yo creo Pero claro Ya no tengo más Batería En la palanca Que no sé Dónde utilizarla Vale Voy a buscar algo Para ayudarte Tengo que encontrar algo La verdad Edificio piramidal ¿De dónde hemos salido? ¿No? Ve Usuario permitido Lugar desbloqueado Calle de los drummers Vale A salir A ver si Volver a casa A dormir O algo A ver si Conseguimos algo Por aquí Este hombre Esto ya lo hemos visto Toma esa decisión A ratitaron Este ya hablamos Ah, la cura Vale Tengo la cura A ver La pastilla esa Aunque no creo Pero bueno Me dio la Esta no creo que sea O sí Tenga Esto debería curarle ¿Qué es? Lo siento chico Un placebo no me va a curar Vale No sirve Estamos ahí A prescripción médica Vale Vale Eso me llevaba A la parte de arriba De esta A ver Robot Punto para acá Y donde viene Nuevamente no quiere Está cerrado Y no puede abrirlo De aquí No hay correo nuevo No tengo ni idea Porque se abre Cuando está vacío Sí, sí Se ha abierto Ok A ver si hace mal Aquí O yo que sé Que no tengo ni idea Ah, no está el 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 La cajonera Eso es privado Y el baúl Puerta no Baúl Y ya se lo deja a Graf Me prometimos que nunca lo abriría Vale Me da cosa Quitárselo Demasiadas cosas Algo tendrá que haber por aquí No sé No sé No limpian y Cabeza Y ya Vale Descansamos aquí Y se nos llena la vida Guay Podríamos ahí Pegarle aquí Un golpecillo Un golpecillo Y entrenamos Oh my Más vacío El frigorífico Que se de cabra Para salir vaso con fruta Pues no sé Aquí me deja entrar Pero ahora no podemos hacer nada Pues Ahora no Pillamos pista o algo Tenemos ahí siete pistas Bienvenido al domo Vale Ves Entra a la calle Drume Entra a la calle Drume Yo quisiera pistas de aquí Es que no sé A ver Progreso Pistas Vamos a estar En el apartamento de Brume Nos faltan aquí pistas Tío Faltan dos pistas Y no Y luego aquí en la sala Igual ni una En la afuera Tampoco La que más hemos encontrado Aquí En la sala de Sim En el apartamento de Sim Me ha quedado una Garaje afuera Garaje dentro Arena virtual Paso fronterizo Cazador de basura Ahí no me he encontrado Y en el mapa también Ahí Pista Ojo ahí Vale Total hasta ahora Día de 36 Sin problema Las puedes coleccionar En distintas partidas Habitación actual Una de tres Pues lo que digo No sé No sé por qué No Quiero poner el juguetito El juguetito Para dárselo al nene Ahora no está aquí No Ahí está Se supone Que es para Para apagar las cámaras I don't know Bueno Bueno Me ha nada más descansado Vale Aquí se supone Que hay más cosas Y todo Placa He trabado toda la vida De fontanero Dice Estaría bien Arrancar el robot Pero bueno Que es raro Que no haya más pistas Por aquí Venga Vamos para la calle Drummer Vale Venga ¿Cuál es este sitio? No ha cambiado mucho Desde que nos ha echado Jeje Máquina expendedora ¿Debería comprar Alguna snack? Creo que no Fruta Las hormigas Bebida energética Azumar diente Y anuncio De máquinas expendedoras Oferta especial Ocupo de máquinas expendedoras Y consigo un 90% De descuento O cero Son las pistas Pero tío Es que no tengo dinerillo Club de fitness El actor de Aguaya Ignacio Nos queda por un campo de fuerza Acceso prohibido Por el triángulo El triángulo Este como el robot Del Fallout New Vegas También tú, guapo Muchísimo Me lo recuerda mucho Tío Me enchufe Barrera aquí Vale está Vale Hay que ir para allá Cerradura Vale Se las enchufamos Como este ¿Este? Necesita hacer una nueva petición O retirarse Vamos Guarda Se lo han encontrado Acceso de El privilegio Bajo Acceso denegado Un día Podré tener una licencia De verdad Bueno Cuéntame Con pide goma ¿Cómo te va? Veradamente bien Nuestra misión es vigilar El tubo neumático Porque nuestra batería Está apagándose Tubo neumático Te refiere al tubito ese Para enviar correo Correcto El ciudadano irresponsable Lo han utilizado últimamente Así que necesita Vigilancia Continua Pensaría que lo Que fuera que pasase La farmacia Tendría más importancia Que un trozo de metal Si, si Necesitamos la farmacia ¿Eh? Tecnología cara No se permitirán Actos vandálicos Que no es un progreso Ey ¿Qué demonios hace? Anísis completado Probabilidad de consorre El daño Es del 8% Lo que está bajo El límite tolerable ¿Quién me toma? No rompería esos cacharos Sin razón Genial En situaciones extremas Se puede aplicar La pena de muerte ¿Estás de coña? ¿Céreo? Los tribos no tenemos La capacidad de mentir La mayor parte del tiempo Una barrera Campo de fuerza Esto extiende automáticamente La barrera de exposición Y tamaño óptimo No es chulo Es caliente La barrera es un aparato De bajo perfil Que usa la luz Como fuente primaria De energía Ya veo Así que no está conectado A la red de electricidad Es calofrío Los ciudadanos Tienen que guardar Sus tonterías Para sí mismos Ok Le enseño algo Es que no sé Tío ¡Oh Dios! Que me lo quiere confiscar Que no sé Le se lo enseño todo Vale a ver Pero no creo En la farmacia Exactamente Pues a ver Cómo abrimos eso Si le doy Si le doy al desactivador De cámara O algo Que no tengo ni idea Ventanilla Esto es increíble Ahí tenemos una cámara Hologramas Sean buenos entre ustedes Esto lo puedo usar Para mandar cosas Directamente a alguien Y no tanto Como identificada Seguridad Y transmisión Por favor envía el pago Antes de Hoy A ver Deferir dinero No sé cuánto Tenemos que darle Ok Antes asegúrese No sé si tenemos Dinero o no Suficiente Y no sé cuánto Es la La factura A ver A ver Un momento Ya me he equivocado Hay una fuente ahí 245 Vale Vale Yo los que tengo Increíble Pero Fuente memorial El día de la autarquía Vale Va corriendo Hay cosita De la historia Vale Me manda Mai Cambiado en modo Imbécil Méteme tu correo Rápido y sencillo Así me gusta más A ver Factura Quiero mandar Quiero mandar esto Con problema Ya A ver Si es que no me está Grabando Tenemos que utilizar La palanca Para algo O cualquier historia A ver El corrector de basuras Ok Mira Un anuncio No puedo enlazarlo Con mis dedos Entonces ¿Qué? ¿Qué? No tengo un alicate O algo ¿Palanca? I don't know Bien La palanca Quisiera tirar algo En el momento ¿No? De solo uno de ellos No es Vale Esto ya lo hemos Mirado Yo creo que está El tema aquí Vale Pero a ver Cómo Cómo entramos Y a ver Cómo lo hacemos La cámara está Ahí arriba No funciona Estás de huella No puedo entrar Bien botón Es una especie De cerradura Pues no tengo ni idea De lo que tenemos que hacer Ahora Ay mira Pues lo hemos desconectado Un poco Una petición O retirarse Ok Llámame en lata En vez de hojas lata Llámame en lata He utilizado ahí un poco Pero no sé Complicado Tío Vamos a ir a desconecto Y luego Pfff Y a como robar aquí O yo que sé El mic tampoco me deja Enviarlo ¿No ofréis dinero? ¿Por qué me he pagado mi billet? Just insert the Arrid before hand Please make sure De hacer This apparatus This Sending Switching He intentado otra vez más Pero Ay lo mismo Ya 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 va Es que lo he hecho mal Un momentillo A ver No hombre Atrás A ver si ahora lo envío bien En vez de mandar Hay que darle aquí Transferir dinero Claro Es que lo hemos hecho mal Ven Tipo completado Bueno Hemos pagado ya La factura de la luz He ganado Gracias Hasta pronto De repente me siento vacío Bueno Algo hemos hecho Hemos pagado la Vale La factura de la luz Encontrar Un nuevo trabajo Para Volt Consigue la medicina Encuentra la pistola Triángulo Triángulo Y de la autarquía Ha cambiado mucho La sociedad actual ¿Dónde estaba? Bueno Bueno a ver Como hacemos esto No tengo claro Sin dinero Sin dinero ahora Vale Bueno vayamos A luchar Más Una huella buena Y como cojo La huella buena Macho No puedo cruzar Un precio de cerradura Ahí triangulada Pero claro Si no la tengo A ver si Desenchufo a este Otra vez O yo que sé Lo tengo ahí en medio Desenchufado Al poli Vale Es enchufado eh A ver Cámara No lograma Eh Anuncio Bien Tío Que no sé Una palanca No Ah Le pego al Arroba Bien Soy de nivel Parece Farmacia Ok Me soltó algo El poli Me soltó algo Bueno Bueno Hemos entrado Vale Había que pegarle Y ya está Ok Bienvenido Creven todo El 35% De la grasa corporal Encima hemos engordado Vale Lo dice la máquina Hemos señalado Nuestras recomendaciones Para ustedes Madre mía Pero si esto está lleno De cosas Chavales Anuncio de burbuja Buenú Desactivada ¿Qué ha pasado? A ver si le han pegado Un tiro o algo Vale Sí Alguien la ha apagado ¿Vale? Vale Son los policías Y lo vamos aprendiendo Vamos a empezar por aquí ¿Qué? A la lista de la compra Qué bueno Tío Ahora un manujo de nervios ¿Cuántas veces has oído esto? Hora de arreglarlo con calma Sí Me di salud directo Para que se difunda En tu organismo Conforme la necesites ¿Qué es un manujo de nervios? Yo no lo soy Y recuerde El primer paso Hacia las mejores relaciones Con los demás Es la aceptación Cállate Estúpido cachorro Lo vamos añadiendo ahí Tío No sé Otro anuncio De burbuja A ver Cómo llego allí arriba Eh Ahí Puedo alcanzarlo Desde allí No tío No me deja Que si De una manera De bajarlo Ah no Quiero el palo Ya no El mostrador Quiero una medicina Para el coleguita Y no Cajonera No veo ninguna manera De abrirlo Tiene que ser reciente Ha intentado forzarlo El cajón Motivo de la investigación Alguien ha intentado Ojalá Lo que hay dentro Así no me interesa Creo Pelo Parece pelo No No Polvo Ahora lo pido también A añadir Al carrito De la compra Vale Así es más fácil El anuncio No puedo No sé Pantalla Terminada Examinación médica ¿El sesión cuesta 50 unidades? No No tengo Pantalla Máquina Pues no ¿Tú qué es tío? Para lo de las huellas ¿Vale? Pues todo lo que necesitamos Escanear las huellas Para identificar la medicina O renovar la prescripción Póngala enfrente del escáner A ver, a ver Vale, sus huellas han sido actualizadas No sé por qué estará bien, ¿no? Comprar medicina No tengo dinero Cositas No sabemos lo que tenemos que comprarle Cálmase Es lo que nos estaba hablando, creo El pelo Madre mía Chava Y estoy 10.000 Madre mía Bastilla diaria Reciclar Yo creo que lo tenemos Que no lo sé Hay dos no A ver con la huella No parece que no tiene suficientes ¿Gustaría pagar créditos? Solo tiene un 40% de interés A cualquier tipo de plazo Madre mía Su lista de la compra Tiene tres objetos ¡Quítalo! ¡Suéltalo! ¡No me importa! ¡Déjame salir! No han pillado No han pillado Pero bien Esto es todo lo que yo decía Llave del robo poli Aquí Genial Se ha activado el campo de fuerza ¿Vale? ¿Qué pasa con todas estas cajas de cartón? Lleve a diario Pero están secas ¿Quién los ha puesto aquí hoy? Una diana Cartel de se busca ¡Eh! ¡Que me voy! Me he quedado el camino Voy ahí Vamos Comidita Y dinerito Uno Muy bien Me hace rico Otro Otra unidad esa Bueno Ahora investigamos ¿Vale? Ok Vamos a esto A ver Cartel de se busca Ok Y han pasado años Desde que no veo Un cartel de se busca A nadie Lo Loom le interesa Los Loom es más eficiente Poner hologramas Por toda la ciudad Que ahora me resulte muy familiar ¿Algún famosete? Bueno Se está haciendo un tal de larga La demo A ver El juego a mí me Me está atrapando ¿Vale? Me Me está gustando Está entretenido Aquí con el Amiguete Brook Ok Nuevo En fin No sé qué os parece a vosotros Dejádmelo ahí en comentarios ¿De acuerdo? A ver Qué tal os gusta o no Qué tal os parece Cantarilla al canalón Además podemos coger algo aquí No puedo ver nada desde aquí No puedo sacar Necesitaría algo Para que tenga un mejor aspecto Vale Hay varias cositas O pongo la lupa O a ver qué Qué me pongo Palo La palanca No creo Dice que no puede ver nada No puedo quitar Los tornillos Estos de aquí De Esto Voy a poner la lupa A ver Buena idea Ahí A ver Piedrecita Nada raro Aquí Cusano Qué hambre Creo que es un volante Debe de haberse caído aquí Volante Ah, un volante médico Vale Pan Tela azul Con Sin escrito No puede ser una coincidencia Por lo tanto Definitivamente Tengo que bajar ahí Vale A ver cómo quito esto A ver Diana Está en este lincón Para qué jugar Quizá Qué pena Que yo no tenga dardos Sospechoso ¿Qué, tío? Cantarilla Ya ni más nada Por aquí Vale Aquí no le hago nada No sé qué es eso Vamos a abrir esto, eh Con el palo La puede abrir Ni con la palanca ¿Qué es? Ácido Aquí tiene que haber una marea Diana, tío No puede hacerle nada Diana Claro Solo tengo que saber Qué es lo que quiero hacer No Qué raro A ver Debería de tener Alguno Ácido No tengo ácido, tío Mismo eso El ácido Ahí No Con esto no hacemos nada Pero La palanca La lupa Pero no Entre pista A ver Alcantarilla Vale La taba está bien cerrada Sin problema Vean los paneles Son botones Púlsalos en el orden correcto ¿Cuál es el orden correcto? Míralo atentamente Uno, dos A ver Hay marcas de líneas Sobre algunos botones Como si alguien intentase Inscribir El orden directamente En la tapa Como escribir la contraseña Del ganador En un posi Y pegarlo en él No te rías Tú también lo has hecho Así que puse el botón Que arriba tiene Solo una línea Después el de abajo A la derecha En el círculo Con dos líneas Y así Ah, vale A ver Primero en el de una Que no sé, tío Esto es más raro Ok Luego el de dos líneas Luego será el de tres Imagino Ah, amigo Que en la alcantarilla Vale, vale Ok No lo había aseminado todavía Vale Primero el de uno Vale Luego el de dos Vale Luego el de tres Luego el de cuatro Luego el de cinco Por último el de seis ¿No? Perfecto Jeje ¿Veis? No es tan difícil Si prestamos atención Que las aventuras gráficas Estas se las traen A ver Con los objetos Y las cosas Hasta que averigua Para que Cada cosilla Pues A ver Aquí tenemos un montón De cositas De la alcantarilla Bueno Todos los que hemos Visto desde arriba Químicos Agujeros ¿Qué ven en el agujero? Entrado un anuncio ¿Veis? Ah, pues estupendo ¿Qué más? Pañuelo El de Shin Esto no está muy lejos Eh Un anuncio Una marca pesada Aquí Empiezan justo En la localización Del pañuelo Si se daban en cuenta Que estaba lloviendo anoche Como cualquier noche Por esta zona No hay duda Cayó un objeto aquí Y se fue más adelante Apuesto que eso es lo que estoy buscando Esto creo que se llamaba periódico Llevan años sin hacerse ¿Cómo es que está intacto? Especialmente cerca de químicos O igual sea la razón Por la que siguen intactos De cualquier modo Mejor no tocarlo ¿Vale? Llegamos los químicos También por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Cómo van a dar los químicos! Venga ¿Eso no es una mina autogenerada? Ah, me vale vigilar por donde piso A lo largo de esta aventura Te ofrecerán rutas alternativas Que De forma frecuente Por ejemplo Puedes cruzar entre esas minas Pero también Puede haber una forma de desactivarla antes Ten esto en cuenta Las lecciones no siempre son tan obvias Explora las posibilidades Digo que tenemos Minas que explotan aquí ¡Ay la leche! Cable, inscripción He visto esto en algún lado No tiene buena pinta Esto de cabla es muy fino De ser componente de esas minas Después de todo Son aparatos electrónicos ¿Y qué? Vea, bollo Me va a explotar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Lo dije ¡Ay la leche! A ver, pues lo mismo hay que pasar Por ahí, no tengo ¡Eh, aquí hay más, eh! ¡Bueno! ¡Puf! Me ha quitado un montón de vida Vamos, sigamos así ¡Ay, ay, ay! Estaría una mina, tío A ver cómo se ve ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me va a dar? Un desactivo ¡No puedo! ¡Oh, qué mal! ¡Ay, ay! Me van a matar Comida Cooperar 50% de la vida Del 25 ¡Qué me van a morir, no! Voy a dar otra vez por aquí ¡2 horas y 35 ya! ¡Madre mía! Es que telita, ¿eh? Unas minas estas Vale ¡Oh, el jefe! ¡Las ratillas! ¡Cocodrilo de alcantarilla! ¡Vaya cliché! ¡Jejeje! Es la leyenda urbana, ¿ves? De que hay Cocodrilo de la alcantarilla de nuevo No me extrañaría nada ¡No me importa quién eres! ¡Squealers! Siempre dirás todo el gran, ¿eh? ¡Espera! Tu cara me suena Que a mi respeto A todos sois iguales ¡Jefe, está el tío Que nos ha derrotado esta mañana! ¿Qué? ¿Habéis perdido Contra esta alimaña? No se preocupe, jefe No, estaba preparado Esta vez vamos a hacerlo bien Jeje ¿Cuál es esto? Sí, llevan ahí el símbolo ese ahí en En la camiseta, ¿eh? Buscando algo hoy Vosotros estáis en mi camino Me estorbando Menudo pedazo de demo Creo que tiene No sé, unas 15 horas de juego Aproximadamente O cosas así No sé Creo que he leído algo Tampoco muy Muy largo No creo que sea el juego Pero bueno Este es nuestro territorio ¡Chavá! Error Las cantarillas son públicas Pues venga Vamos a chequear una peleilla Aquí con las ratillas Esto A ver qué pasa ¿De acuerdo? Díselo a tu preciado gobierno 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 Nos exiliaron Y nos dejaron Y nos dejaron Para morir Ya habló mejor que esto, ¿eh? En Andaluz Mira, no quiero gozar ningún problema Demasiado tarde Nadie nos ve Y vive para contarlo Chicos Chicos ¡Atrebalo! Madita ratilla Son como los saqueadores, ¿vale? O algo así Del mundo este Están ahí aprovechándose De los débiles ¿De acuerdo? Y nosotros Les vamos a dar su merecido A las ratillas Ya se los dimos antes Y se los vamos a dar ahora La verdad que es muy entretenido ¿Verdad? No es un Calixto Protocol Ni es Nada de eso Pero Muy entretenido Venga, escoge una actitud Lanzar Cambiar Hablar O escapar Al lío ya Conozco a tu especie Soy un sacado de Vale Vosotros las quiles No sois nada Salvo la peste He sido expulsada Por un motivo Apartarse de mi camino Pequeño Coco Se está mosqueando Qué miedo Lo siento por traerte Mala noticia Pero somos Bastante más Da igual Tirarse un farol Podemos tirar también un farol ¿Vale? Lo atacamos ya Lo atacó ya Venga 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 Nos podemos quedar ahí en medio No ha caído ya ¿Vale? Cuidado Eso es bueno La verdad Bien Nivel 4 Ah mira Tenemos aquí Lo de Ok Vamos a comer una bebida Energética Vamos a aventarlo ya del todo Toma Esto le puedo dar Toma No pereza ya Eh Cuidado Vuelta al bate Hombre ¿Tú crees? Amigo Sigue reventa Ahí Los batas No funcionan bien Tío Lo que quiera que te diga Está reventando Eh Dios ¿Cómo pega este? No No estoy haciendo nada Dios Me está reventando este tío El jefe de las Quillers Ah 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 Bueno O menos mal que no me ha dado Ah Ya Ya Estoy muerto Ay 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 Bueno Ya Que poderoso El boss Este Ha reventado Eh Lo que te mereces Sucio contaminado Dio Quítale todo lo que tiene Y tira su cuerpo al ácido Claro Jefe ¿Hemos jugado con el primero? Claro Gracias jefe Él es el mejor Los consejos Esas ratas son muy duras De pelar No es la única opción ¿Vale? Ok Bueno A ver Vamos a intentar de no Esa cesta Venga vamos Vencia Podríamos escapar ¿Vale o no? Hay algo que tenemos que contarle No lo voy a cambiar Intercambio Delincuentes con moral Vaya suerte Aquí No sé lo que hacer A ver Tirando un farol Hasta el final Para reclamar nuestra deuda Lo sé pero Mira Coco No te vamos a dejar pasar Pero te dejaramos vivir hoy Vuelvete por donde viniste Te atreves a hablarle De nosotros cualquiera Y damos por ti amigo Tu familia y cualquiera Que hayas querido No importa qué No importa dónde No importa cuándo Me voy yendo Esto significa Encontrar otro camino Vale Es lo que os decía Pero por aquí No me va a dar pasar Vale Eh Aquí viene Así se Come la mina No se come la mina Creo que la mina Me va a reventar Me va a reventar Tío Buah Encima A tiro Ay 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 Uff Qué chungo tío Pico con el palo o qué O con la palanca Que no sé Voy a quitar el palo o qué Viene el palo Viene el palo Vale No sé ni lo que estoy oyendo Tengo muy poco De día en día Pero bueno Al menos no me toca No sé si me va a dar tiempo A terminar la demo Vale Eh Que le quedaba todavía Un poquillo de vida Hombre Qué chungo tío Que me va a pegar Toma Qué me da tío Qué me da cientos de vida Se me quita vida A mí también Eh Eh Qué me Tío Qué me da cientos de vida Cuánto se queda tío Qué me da cientos de vida Eso es bueno Eh Ay Que le queda poco Te reviento Ay 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 Que le queda nada Cuidado Cuidado Bien Bien Aquí va Qué ganas Ay 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 Se está perdiendo chungo Si no Toma Y toma Chavales Hemos pasado Uff Madre mía Me ha costado Eh Me ha costado Me ha costado Está bien También el de El ataque especial Ve Quita vida Es lo malo Pero bueno Solo está inconsciente No soy como vosotros Ya te recuerdo Después de todos estos años Nuestro destierro Tú eres el culpable de esto ¿A qué te refieres? Vas a pagar por ello No he tenido que dejar caos Aquí va todo esto Vale Aquí había algo ¿No? Una cesta Así ya ¿Cómo podía bajar por el tubo? Jejeje Gusano El pañuelo No me acuerdo Lo cogimos del El sim Vale Ok Al final la pistola No me la ha dado Eh Bueno Uncio Bien Vale No Vamos a intentar sacarla Dice ¿Cómo me voy a mover la cuerda? Ahí la leche Voy a encontrar la salida Primero uno Luego el otro A ver Jejeje ¿Esto qué? ¿Ya lo tengo? No ¿Esto qué es tío? Ahora que no me fastidie Sacar No A ver No enteramos aquí ¿Cómo hacer esto? Lo he movido Pero yo no sé Esto cómo Ok Ahí dice No ¿Qué pasa? ¿Hemos quedado sin cuerda? Sí Bueno Pero lo tengo movido Ok ¿Y ahora cómo muevo los dos? A ver La leche ¿Y cómo saco el otro tío? Debería de ponerlo No A ver Lo mismo Lo hemos hecho mal Sí Más Bastante mal No sé cómo moverlo para arriba Un chiste un poquillo regular Jope ¿Cómo muevo yo esto ahora para allá? Qué lío Y esto es un liazo Pero que flipas ¿Eh? Sí Saco la lupa Si me ayudo No Es para ver algo más de cerca Que de momento no No quiero Bueno Vamos Queda de vida Chaval Manda a distancia A la cena Mira Un anuncio ¿Vale? Lo tenemos Un momentito Un momentito Bueno, bueno Seguimos por aquí Tengo que acercarme Ok, pero acércate No sé Vale, tiene que estar cerquita Si no, no lo coge Ok Por lo mismo no me ha dejado por ahí Algún otro Ahí Vale, está lo de El agua, ¿y qué hacemos aquí? Una barrera y una historia aquí Claro, como no abramos eso No sé cuánto le queda al final de la demo, chavales Chicos y chicas La verdad que se está Está entretenida Se está alargando Habrá que hacer esto, pero es que no lo sé La pistola podría estar ahí Tengo que encontrarla Tengo que sacar esas cosas a la salida, ¿vale? Buah, la que hemos liado, chaval A ver Si llego este de aquí Puede llevar alguno, digo yo Cuidado No, para allá Aquí Vale Uno lo hemos llevado Pistola ¿Qué tenemos aquí? Una pistola Vamos a venir a la mejor Cambiar de lado Batería Parece cargada Debería existirme a dispararla La pistola puede estar vigilada ¿Quién sabe qué información podría transmitir esto? El logo Aquí un logo de la policía Definitivamente es la que estoy buscando El número Número de identificación Dudo que pudiera acceder a datos de la policía Así que no me sirve de mucho Vale Arañazo Ha visto mejores días Debe haber sido usado durante mucho tiempo Vale Cambiar de lado Vale Un anuncio Dejad un anuncio aquí Perfecto Y no veo más nada Aquí Suciada Está sucia Normal Considerando dónde ha ido Vale No veo más nada Ya no sé Qué más le podemos sacar A la pistolita Vale Yo creo que ya Otra cosa No tenemos Ah no Tengo que examinarla más al fondo Tío Tío Pues ahí no 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 he visto más nada Qué raro Suciedad Suciedad y Suciedad y Suciedad y A ver Con el palo de gato A ver si puedo limpiar la suciedad o algo Qué va Qué raro ¿Y el pañuelo? Sí Genial Letras No hay iniciales No pueden ser iniciales Sin ¿Qué significa esto? Vamos a llegar al final de todo esto Ahora voy a volver con Sin y tener una pequeña charla La pistola Objeto completado Objetivo completado Pues guay Me creía que tenía que hacer todo esto Quedan dos bolas todavía Lo mismo no da algo Yo que sé No tengo ni idea Vale Y es que nos vamos ¿no? A ver Las ratillas Han desaparecido Hay que tener cuidado Seguro nos volvemos a encontrar Vale Oh las minas Ya no explotan Ya no explotan Anda que no Ya no explotan Madre que parió No tengo Para curarme A ver que me he enseñado Vamos a morir Ahí 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 Debería de ver algo más No sé Bueno En el caso que tenemos las pistolillas ¿Vale? Uf Poca broma tú Y ahí Lo mismo tenemos que hacer algo En la diana ¿Vale? Pero no sé No sé No tengo que dar dos Bueno No tenemos dinero ¿no? 136 50 325 Es más baratita Luego los anuncios Ah no Es más ardiente ¿Vale? Los anuncios estaban aquí En esta Sí Vale En 50 ¿Cuántos anuncios Necesitamos? Aquí Calle de los drummers Yo creo que ahí está Falta uno No he encontrado ¿Vale? Bueno En el callejón no he encontrado ninguno A ver Voy a comprar uno ¿Qué acabo de comprar? ¿Sumo anuncio? Genial ¿Me devuelves el dinero? Va a ser que no ¿Vale? Y Podemos comprar alguno de estos ¿No? Es que no tengo Nos podíamos haber rellenado la cama Pero y si Nos salen enemigos o algo Anuncio Genial Un anuncio con cupón ¿Vale? Aquí en el mapa también hay anuncio Hay que estar atento Me he tomado la fruta Para nada A ver Mira Este Es un anuncio Pero no de los que cojo Vale No me tenía que haber comido eso Pero bueno Otro anuncio Guay Creo que no es el que me faltaba Vale No tenemos que habernos comido Es No sé si tiene Hora O qué pasa Vale Lo de las pistas Y tal Creo Publicidad Departamento de Ebru Falta uno Falta uno Aquí una pistilla Pero bueno Averigua dónde está Debe estar por aquí Pero claro No sé En qué manera Averiguarlo Bueno Este pobre No le he comprado la medicina Tío ¿Qué va? Pobrecillo Eso sí Tenemos un montón de pistas Aquí Vale Me acuerdo que podemos correr Restos A ver No sé si eso lo vimos Antes O qué Vale Está destruyendo Y algo Ven Vamos a ver Sí ¿La arma la tienes? Genial Me ha salvado la vida Espere No pienso dársela aún ¿Qué? ¿Por qué? La investigación me trajo un par de preguntas Que necesitan respuestas Me gustaría explicarle un par de cosas A ver Claro Adelante Comienza el intermedio Descubre la verdad Combina dos pistas relacionadas Para hacer deducciones ¿Te faltan pistas? No duda en volver a las calles Y conseguirlas O puede que no seas capaz De completar el interrogatorio Vale Está escondiendo Sí ¿No tenemos que pedir más pistas o qué? Sí que tenemos que combinarla No hay más Está por aquí Debería haber pedido más pistas No sé O sea, YouTube ofrece un escáner Para detectar productos Joder ¿Pero sale eso o no? Mete la pastilla de zinc En el escáner de la farmacia Ah, amigo Pues tendríamos que ir allí entonces ¿Vale? Ahí te queda Vamos a la farmacia otra vez A meter la pastilla esta A ver Ok Farmacia Entramos de nuevo A ver el escáner ¿Dónde está? Claro que aquí Empezamos a comprar cosas Como había incluso ahí un anuncio Pero bueno, este No puedo alcanzarlo Necesito una manera de bajarlo ¿Con qué, tío? No puedo alcanzarlo Necesito una manera de traerlo No 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 Estoy pensando, eh Pero Complicated Ah, pues sí Mira Qué bien, tío Como lo hemos bajado Oye ¿Este se podrá bajar también? ¿O qué? Un anuncio de burbuja Este Bueno, vamos a intentar A ver No, esto no Este A ver Sámeme médico Escanear Un momentito Tengo que ponerme esta Ahí Tengo que meter aquí Escanear Por favor, espere un momento Una pastilla Staris 500 El tratamiento está prescrito En caso de problemas De ansiedad extrema Insomnio Arrebatos emocionales Individuos a la alta concentración Esta fórmula está restringida En individuos con un comportamiento Social peligroso Espero que usted no sea Un amigo cercano Si lo es Asegúrese En darle el apoyo apropiado ¿Ansiedad? ¿Comportamiento peligroso? ¿Por qué he encontrado esto En la casa de Sin? ¿La necesita? Cuidado Dosis superior Una pastilla al día Tiene un 99% De posibilidades De desmayo O coma ¡Wow! Por decir Este efecto secundario Esta pastilla Tiene que ser tomada Con un calme No se olvide En caso de que no lleve Un medisalud directa Asegúrese de respetar Siempre la recomendación Del médico Establecimiento No se hará cargo De cualquier accidente Arregla una cosa Y toca otra ¿Vale? No sé si tenemos Que hacer algo más O qué Continúa el interrogatorio Escoge combinar Estas dos pistas Si le preocupe A que le encuentre Sus pistolas Y las iniciales Del arma No son las de Sin ¿Vale? Pues venga Vamos para allá Supongo Va ahí Oye pues está entretenida Esto de Aquí del detective Y tal Vamos descubriendo cositas Venga A ver el interrogatorio Así le preocupe Que le encuentre Su pistola Y él está ¿No? Hice la del arma Ok Hay más cositas ¿Eh? Vale, vale Me he pedí otra pista A ver Policía durmiendo Carzoncillo Y las pastillas De Sin Pueden causar Desmayo Ve Esta Y esta Aquí tengo una pastilla ¿Sabes para qué es? ¿Yo qué ves? ¿Sabes? ¿En serio? ¿No lo sabes? Incluso aunque sea suya ¿Qué? ¿Me la has robado? La verdad es que la robé hace una hora No me lo puedo creer Bueno, mejor que lo haga Es Staris 500 Un antidepresor Con un efecto secundario interesante No sé si fuerte cualquiera puede caer en un coma ¿Dónde quiere caer con esto? Intuyendo que me está acusando de drogar a alguien No solo a alguien A un poli Está loco Claro, puede que lo esté Pero tengo mi teoría La vendedora de su calle Describió a un tío bastante dormido esta mañana En carzoncillo Ella la pasó ganuta levantándolo Y él no podía recordar qué había pasado Pero una cosa se había asegurado Era un policía ¿Así que cree que este policía vino a verme? Imposible Nadie me ha visitado en días ¿Qué pasa con los dos vasos de la mesa? ¿Desde cuándo no podemos beber en varios vasos? Una situación dura y usted solo la empeora ¿Por qué le contrataría? Ahora entiendo por qué era tan barato ¿Qué? ¿Mis precios son muy bajos? Olvídelo Vale, ahora hay que ponerle otra pista de esta A ver, ¿qué nos dice? La cámara de la farmacia Y el mando de Sim Vale Cámara de la farmacia Y el mando de Sim Apaga las cámaras Para que vean la posición de la cama ¿No me digo que era para su tablet? Bueno, sirve para ambas cosas Te mientes Vale, lo hemos pillado Es bueno, es el detective, ¿eh? Lo que pasa es que nos queda un montón de progreso Ok Venga, tenemos un montón de pistas Le da la pistola de Sim Y puso a Sim a dormir a un policía Pistola de Sim y puso a dormir a un policía Esta y esta Vale El mando de Sim apaga la farmacia Y los cajones Han sido forzados Ahora sí Apagó la cámara de la farmacia Y los cajones de la farmacia Han sido forzados Ok Estamos pillando, ¿eh? No puedo confiar en él Ya te digo ¿Qué está escondiendo? Ven Está así involucrado en el robo de la farmacia Y le robó algo sin a un policía Aquí Se involucrado en el robo de la farmacia Y le robó algo sin a un policía Interrogatorio completado Bien Incidente de la farmacia La policía drogada El verdadero propietario del arma Todas las pruebas señalan en la misma dirección Usted no es un policía Sim Usted es un ladrón No Eso es falso No tiene ninguna prueba tangible Puede que no Pero la policía puede que sí Mire, tengo una idea Si me dice la verdad No debería ser un problema Si le pregunto a los polis Sobre su identidad Espere, no haga esto Usted no lo entendería Yo No dejas otra acción ¡Oh Dios! ¡A luchar! ¡Pero que me está tirando cosas! A ver ¡Oh! ¡Oh, mato, mato, mato! ¡Qué tibia reventa ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo pega este! ¡Vale! Toma, sos tengo que tirar Uy 80-130 ¡Te reviento ahí! ¡Cachisela mal! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale Ahí le he dado Cuidado Cuidado con la vasita Cuidado, cuidado Me reviento ¡Uf, una dejas sin vida Pero bueno Subimos de nivel Un poquito de salud Creo Vale Vale 160 No puede venir bien Vale, por favor Lo siento Tú ganas Tienes razón Me han leído como un libro abierto Soy ladrón Un criminal de poca monta Pero Lo hice por mi hija ¿Hija? Sí, solo quería verla de nuevo Cometí un gran error O al menos Creo que lo hice Hace una semana Mi esposa encontró Vídeos míos Con otra mujer La verdad es que No puedo recordarlo ¿Crees que es tan incriminado? No sé ¿Puede? ¿Un enemigo? No, que yo sepa Los vídeos parecían reales Pensé que era una noche Que estuviera borracho Y bueno De cualquier modo Estaba enfadada Y me hizo dejar la casa Me avisó que nunca más Me volvería Me volviera a acercar a ella O a nuestra hija Tenté razonar con ella Pero sin éxito A ver, a mi esposa ya es duro Pero A mi hija Las mujeres se cabrean Lo entiendo Pero eso es un problema temporal Pero no esta vez Ella es periodista, ¿sabes? A ver, la verdad Es de la máxima importancia para ella Y yo definitivamente Perdí su confianza Tenté hablar con mi hija En el centro de conciencia Eso la hizo enfadar de verdad Me amenazó de comenzar Un procedimiento de expulsión ¿Expulsión? Perdería mi cualificación Y acceso a los drums ¿Así que eres un drummer? Sí, bueno No durante mucho Creo No tenía opción Me fui por mi cuenta Para este dichoso vertedero Bueno, sin confeder Sin problema Pero ¿Por qué robar? Pensé sobre esto a fondo Yo no puedo vivir Sin mi pequeña niña No puedo Así que tenía que volver Y darle la vuelta A todo lo que había pasado Me temo que el pasado No se puede cambiar Te equivocas Hay un modo Podría recuperarla Si su madre se olvidase Del incidente ¿Podría alguien olvidarse De algo tan importante? Sí Con Oblivion Oblivion La medicina fue inventada Para situaciones críticas Víctimas de un trauma Niños perdiendo A sus padres trágicamente Tiene la habilidad De suprimir recuerdos precisos Un día después De que ocurriera Claro El gobierno La manteniendo en secreto Si lo hubieran publicado Tendría efectos dramáticos Me pasó el día Entra buscando una solución Y al final lo conseguí Un hacker Vivía en el apartamento De al lado Después de convencerle Compartió un uniforme Es filtrado Oblivion se mencionaba Así como en el sitio ¿Dónde se guardaba? Tiene un amigo policía RJ De vez en cuando Patrullaba cerca de un sitio Esa farmacia Así que lo drogaste Para disfrazarte Y robar la medicina Exacto Necesitaba desesperadamente Vaya manera De tratar a tu amigo Cierto Pero Si tuvieras un hijo Lo sabrías Harías cualquier cosa Para ellos Se activó la cámara Intenté forzarle A abrir el armario Pero entonces Se me acabó la suerte Un robot me detectó Y llamó a la policía No tenía opción Si terminaba en la cárcel Mi esperanza de recuperar A mi hija Se perderían para siempre Así que escapé A través del callejón ¿Qué pasó con el arma? Por la prisa La saqué del bolsillo Y la tiré en la alcantarilla Para librarme de ella Pero qué idiota Se me olvidó quitar la huella Si los policías La encontraban Estaría acabada Así que eso es lo que pasó Me contrataste Porque necesitaba la pistola Bueno, quería arreglarte A buscarla por ti mismo Yes Ahora, venga Llama a la poli Estoy listo ¿Qué hacemos? ¿Lanciamos o perdonamos? ¿Vamos a perdonarlo o no? ¿Para la niña? Venga No lo haré Lo único que quería hacer Es saber la verdad Mira, estamos en lo mismo Yo también tengo un hijo Más o menos Pero Me lo merezco Te he atacado ¿Cómo podrías perdonarme? ¿Cómo podría perdonarme cualquiera? No te preocupes por mí Ya has sufrido más que suficiente Tío No se lo diré a nadie Y te ayudará a liberarte De esa dichosa pistola De verdad Pero ¿Really? But Yo mentí acerca de otra cosa No tengo ni siquiera dinero Para pagarte Pensé que podría encontrar una solución Vaya Tenía la sensación De que dirías eso Sin problema Ya veremos Qué hacemos luego Yo esto es Gracias No diga nada Aquí tienes la Ojo Se muevan las manos Sobre la cabeza Giro dramático Del acontecimiento Tú también Estáis los dos Al resto ¿Qué? Pero Intente usar la pistola La hemos desactivado ¿Cómo nos ha encontrado? Amigo detective Se está comportando Sospechosamente Fue grabado automáticamente Por el sistema Nos llevó a usted Tomamos el tiempo Para grabar las confesiones Tras la pared Eso nos arrolará tiempo Lo siento Ya lo creo que tenés que sentir Esta vez te tengo Porque Ayudar a criminales Es una inflexión federal Mi nombre es bro Comadres aires petosa Lo que sea Venga Moveos Los dos Bueno Pillao No han salido bien los planes Continuará Tiempo de juego Tres horas y diecinueve minutos Madre mía chavales No han quedado cosillas por ahí Pero bueno Ahí estaría ¿Vale? Saltamos los créditos Ahí Saludito Peñita Está bien Está muy entretenido El juego Resumen de esta partida Felicidades Pero un detective Nunca descansa Aquí tenemos un resumen De esta partida Aquí aparecerán Aparecen tus acciones Juego otra vez Para tomarle acciones diferentes Oye Está guay Me gusta el tema No tiene mala pinta Es este del Hoover Vale Esto me recuerda Un poquillo Ahí al Al Detroit ¿Vale? El de los El de los robots También que tenías que ir haciendo Cositas de estas ¿Vale? El robot no lo hemos salvado No me ha dado tiempo ¿Vale? Camino actual Que hemos seguido ¿Vale? El azulito este Este aquí Este no hemos podido Caminos anteriores Caminos no explorados ¿Vale? Los grises Aquí Ahí Están vivos Este ha muerto Pobrecito El robot Opción de Bruce Con gran Elijo 152 puntos Con Sim 75 ¿Vale? Hay diferentes Opciones Como veis Incluso no perdonarle ¿Vale? Llamar a la policía Ok Bueno No sé qué ha aparecido ¿Eh? La resumen Sí Me ha gustado Oye Ahorita Esta hemos echado aquí Gracias por jugar La demostración Juego completo Disponible En PlayStation Store Por eso guardado Se transfiere automáticamente Oye Muy bien Pues nada Ahí estaría Vale Ahí para comprar el jueguito Pues nada Un saludito para todos Peñita Espero que os haya gustado El directo Si es así Ya sabéis cómo apoyar ¿De acuerdo? Así que Saludos Y abrazos para todos Bye No perdéis La próxima